Buenas noches a todos. En primer lugar, saludarlos, especialmente a una arquitecta que está aquí presente, que es su cumpleaños. Débora Sevilla. Feliz día, Débora. Bueno, y también, siendo su cumpleaños, ella, responsable como es, ha venido puntualmente a su curso. Y el arquitecto Arturo Aranda, no sé si está por aquí, lo saludamos virtualmente, porque también es su cumpleaños. Bueno, miren, hemos estado estos dos días anteriores con bastante contenido en los cursos, queriendo que aprendan lo más posible. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un poquito una pausa, hemos quitado uno de los temas, que era servicios comunales. Y lo que queremos es solucionar los exámenes, resolver las dudas, preguntas, y que todo aquello que ustedes piensen que es distinto, con toda tranquilidad, lo digan. Lo discutamos, porque acá todos somos profesionales, delegados, y todos conocemos bastante del tema. Unos más, unos menos, pero la idea siempre es unificar criterios y aclarar las dudas. Entonces, como hoy día en el chat oficial estaban hablando un poco de los ductos de humos, etcétera, he traído un resumen de unas cuantas láminas chiquititas, muy poquitito, de control de humos. Solamente para el criterio. Tanto hablamos del criterio, por lo menos que se base en algo. El RNE pide control de humos. En el artículo A010, artículo 9 y 10, A010, usos de retiro dice que sí se puede usar para retiro de gases del monóxido. Se puede usar también para administración de humos. El artículo 9 y 10 permite que los retiros se permitan utilizar para rejillas de ventilación, descarga, etcétera. Cuando recién salió este cambio, la última versión del A010, el 2014, muchos dijimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a poder ser? Sin embargo, se han aprobado muchos proyectos así, teniendo cuidado, lógicamente, a veces, de poner chimeneas. Hay chimeneas, como por ejemplo, no se me ocurre, las del Arcomar, que son hasta decorativas. Cuando uno pasea y pone un poquito más de atención, va a ver que en los ductos, en muchas fachadas, hay ductos que suben, tipo chimenea, de tres metros de altura, y tienen, por ejemplo, una pared o un muro que separa la salida. Lógicamente, si yo tengo una ruta de evacuación y voy a salir de la fachada principal, no voy a poner ahí debajo de mi pie el ducto. Pero si yo tengo un frente de 15 metros, 20 metros, sí puedo encontrar un lugar adecuado para poner esta ventilación, el retiro de gases del monóxido, rejillas de ventilación de mecánicas, etcétera, en un lugar que no sea mi ruta de evacuación. Pasen ustedes por Miraflores o en general vean las fachadas y ya hay muchos edificios modernos que lo han empleado, han sido aprobados y han sido bien resueltos. Se encuentra la manera de separar, mediante un muro, un muro verde, lo que fuere, de la rampa, el espacio para estas ventilaciones. Bueno, en el artículo, en la 130, permite tener una distancia en casinos, tragamonedas, espectáculos, adicional a la permitida. Por ejemplo, y también en centros comerciales está este plus de ruta de evacuación. Si yo tengo una ruta de evacuación de 60 metros, puedo aumentarle 60 metros más, 120 metros de recorrido, si es que cumplo tres requisitos, rociadores, sistema de administración de humo según el estándar en FPA 92 y compartimentar el recorrido. No se asusten mucho cuando ven tanto en FPA, ASTM, lo que fuere. Son normas técnicas que, en general, es para que sean utilizadas por los ingenieros. La gran mayoría es así, solamente que, mientras que en nuestro país no hayan este tipo de normas, no tiene ningún sentido que nos pongamos a trabajar de cero. Son normas técnicas de ingeniería que existen desde hace 100, 100 años, 150, 60 años, y tienen toda una experiencia de mejoras continuas. Cada tres años se renuevan estas normas. Nosotros estamos con las normas de seguridad 130 desde el año 2006. Ya pasaron, 2019, 13 años, y no hemos sido capaces de decir, oye, este problema, el otro, el otro, corrijámoslo. Entonces, por eso que yo les digo y les digo a quienes piensen que hay algo que hay que corregir, que está mal, lo digan. Bienvenido para poder mejorar. Entonces, estas son las normas que regulan el sistema de control de humo solamente para que conozcan. No es necesario que la leamos, simplemente, en caso que requieran, el ingeniero lo va a utilizar. Y este es el típico comportamiento de un fuego. Hay una fuente de inicio, sube, esto se llama el penacho, sube hasta arriba, el humo sube, pero también baja. Por supuesto que baja porque se encuentra con el techo. Y al bajar es cuando hace una atmósfera insostenible. Normalmente se diseña para que nunca debería estar más bajo de un metro ochenta. Entonces, fíjense, si sube el humo y llena todo el ambiente, va bajando como una piscina que se llena de agua, pero al revés. Entonces, si yo comprendo este concepto tan básico, voy a poder poner un poquito más de criterio al calificar. ¿Qué pasa con un techo bajo? Si yo tengo un techo bajo de dos cincuenta, o yo tengo un techo de cinco metros, o este auditorio, de un techo de dos cincuenta versus un techo de cinco metros, ¿cuál me representa menos riesgo? ¿El techo bajito o el techo alto? Es evidente, el techo alto. Es un principio básico. Entonces, el sistema convencional buscaba alejar el humo, ¿no? Sin embargo, hay el riesgo de que cuando se inyecta aire, avive el fuego, como cuando en una parrilla echamos viento. Entonces, lo que más se utiliza es la sostenibilidad, la flotabilidad. Miren, van a ver, estas son las formas de controlar el humo como criterio. ¿Ya? Esto viene, bueno, este es un curso que seguí de las Oceanas Internacional de Ingenieros, SFPCI en Panamá, luego lo dieron aquí en Lima también, lo siguieron varios de ustedes quizás, y te habla de esto. Administrar el humo no solamente es poner un sistema costoso de jet fan de un millón de dólares o lo que fuere. Uno compartimenta, digamos, un diseño en el cual, por ejemplo, los diseños antiguos, ¿no? En que son cuartos, de repente paredes muy gruesas con pequeñas puertas y todos separados uno del otro, es más seguro en caso de incendio que los diseños modernos en los cuales hay espacios, lobbies de doble, triple, quíntuple altura, todos interconectados, visualmente, arquitectónicamente son preciosos. Pero, digamos, solamente como criterio, una persona que se preocupa del fuego quisiera que todo esto sea un cubito, una puerta corta fuego, otro cubito, y si hay un incendio se quede en un solo lugar. Por ejemplo, en Europa, que se usa poco los rociadores, cuando uno va a estos museos antiguos, cada salón que tiene obras de arte pasa uno por otra puerta y hay una puerta corta fuego, pasa otro y hay otra puerta corta fuego. ¿Qué es lo que pasó hace poco en el Museo de Brasil? Se quemó todo, todo el museo, la historia de Brasil se quemó, porque no había compartimentación. Por eso es que es importante compartimentar. En nuestro caso, cuando califiquemos un proyecto, yo creo que lo más importante es que las personas se salvan. ¿Cómo se salvan? Si compartimentamos la escalera. Salvo que la escalera tenga un recorrido corto, hasta de 45 metros sin rociadores. La segunda se llama dilución, purga, remoción, se extrae el humo. Presurización es otra manera de controlar el humo, que es la que utilizamos en las escaleras presurizadas. Es como cuando, por ejemplo, uno va al yoque, a un centro comercial y sale, hay aire acondicionado en Saga Falabella, disculpen que diga un nombre, uno sale y al salir hay como una cortina de aire, hace que el frío que está dentro de la tienda no salga. Esto es lo mismo cuando uno presuriza. Inyecta aire para que el humo caliente no ingrese, solamente como concepto, criterio. Luego, el flujo de aire o corriente de aire es lo que hace el JetFan. El JetFan, por ejemplo, ha sido como que muy criticado, mucho nos hemos asustado cuando lo hemos visto, sobre todo porque es un sistema relativamente nuevo en las mesas de calificación. Entonces, esto se califica, siempre debemos apoyarnos del especialista. Por eso es que la norma dice, nosotros vemos seguridad, pero cada uno en su especialidad. Mal haríamos nosotros en querer aprobar o estar revisando cuál es el cálculo de ingeniería de un sistema mecánico de un JetFan. Pero sí hay nociones básicas que como arquitectos sí tenemos que ver en nuestros planos. Y ahora les voy a decir, por ejemplo, este túnel de Vía Amarilla, si ustedes pasan por ahí van a ver que hay este sistema de corriente de aire. Si se diera un incendio en el túnel de Vía Amarilla, hay bastantes, hay toda una hilera de JetFan que apuntan todo para sacarlo al exterior del aire. Ese es el flujo corriente de aire. Y el que más deberíamos usar, el que más, el ideal, es la flotabilidad del humo. ¿Qué pasa? Si es que hay un incendio y yo tengo gente, ya sé que va a haber humo. Entonces, le dejo un espacio para que esté el humo sin que nos mate. Y esto es lo que vamos a ver. Justamente se utiliza en arquitectura moderna, espacialmente abierta. Entonces, esto es muy chiquitito. Esto es motivo hasta de una clase entera. Solamente he querido resumir unas cuantas laminitas chiquititas para entender concepto y criterio. La flotabilidad del humo se usa en grandes espacios. Mínimo de 10 metros de altura. Ahora, porque sabemos que el humo caliente se va a elevar. Y ahí se queda controlado. También, ahora lo vamos a ver después con unas fotos. También, otro artículo que habla de la ventilación de humos, es en la A010, los ductos de ventilación de los baños. Todos los ductos verticales, se acabó la compartimentación, porque si yo tengo un ducto de ventilación del baño que va desde el piso 1 hasta el piso 20, es una posible fuente de tiro de chimenea y que el aire caliente, el humo, se vaya a todos los lugares. Por eso es que en nuestro reglamento, el artículo 8, 40E, ductos sanitarios, dice que se debe evitar que el incendio se propague a través de los ductos de ventilación, evitando el humo en los pisos superiores, considerando uso de trampas de humo o dampers. Yo no entiendo por qué el ministerio, en todas las charlas que yo he ido o cursos que he participado, yo digo, pongamos gráficos. Les he llevado los manuales como califican en Estados Unidos, en otros países están llenos de gráficos. Entonces, uno tiene el reglamento y otro así, el handbook, el manual, el reglamento comentado, y ahí ahorraríamos mucho tiempo en la calificación de licencia porque sería muy fácil de entender. Ya la última vez en el curso de revisores urbanos, me fui donde la arquitecta Matilde Inostrosa, que le mando un saludo muy afectuoso, le mostré, me dijo, eso el ministerio no lo va a hacer, háganlo el Colegio de Arquitectos. Entonces, ese es el gran desafío y es lo que yo quiero que a partir de este curso hagamos. Un manual comentado del Reglamento Nacional de Edificaciones que sea fácil de entender, tanto para los delegados como para los proyectistas, para los jóvenes. Entonces, vamos a ver, mira qué fácil se entiende este artículo. Si yo tengo un ducto y el fuego inicia, miren, sube el humo, y si yo le pongo esta trampa, ya no sube. Entonces, vamos a ver ahora en muchos proyectos de arquitectura, cuando nosotros calificamos, que ya hay bastantes estudios de arquitectos, que al damper, no, perdón, al damper no, a la rejilla de ventilación, le colocan un tubo así, simple. Entonces, el humo sube, pero no da la vuelta. Eso es una trampa. Es facilísimo de entender, si es que nosotros tenemos un gráfico. El humo viene por acá, pero ya no ingresa, se va hasta arriba. ¿No? Y aquí, si es que es un cielo raso, es lo mismo. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna? Ya. Estas son las rejillas. Hay rejillas carísimas, costosísimas, conectadas con unos cables al sistema contra incendios, al grupo de electrógenos. Eso es inviable económicamente y fuera de toda lógica de hacerlo en un multifamiliar. Sin embargo, hay otros, por ejemplo, hay unas ventilaciones, ¿no? Que son antirretorno. Solamente extrae, no permite ingreso de aire. Yo les recomiendo cuando hay estas ferias, por ejemplo, en el jockey, estas expoferias, vayan y vienen. Esta es una que viene ventilador especial para humos antirretorno. Pero si ponen, entonces viene aquí, esta es la rejilla y se inyecta. Y, bueno, en este caso, acá le con... Si ustedes desean la primera opción, le ponen simplemente un tubo de fioro galvanizado y se sube. Después, el artículo 69 del A010 habla de un sistema mecánico de extracción de monóxido, lo que vimos el otro día de JetFan. Y también después se cambió y dice que también estos sistemas pueden ser utilizados para extraer humos de incendio. En caso que esta sea la solución, la administración de humos, las tomas de monóxido deberán ser ubicadas en la parte superior. ¿Qué pasa? Cuando uno es un sistema de monóxido, se pone abajo las rejillas. Y cuando es humo, es arriba. Pero no es tan fácil. O sea, es bastante costoso. No se puede estar pidiendo alegremente. Por eso es que, creo yo, ante tantas múltiples quejas de excesos en la calificación de seguridad, es que sea el ministerio decidido por el Banco Mundial, sus compromisos, y que cada vez estamos peor calificados a nivel internacional en nuestras calificaciones de licencias y de campo laboral de inversión, es que quiere agilizar las licencias. Tenemos que encontrar el término medio entre pensar el inversionista es un santo, el inversionista es un diablo, y nosotros tenemos que preservar, tenemos que encontrar el término medio, una inversión que sea viable y que respete la norma. Pero si le exijo mil cosas es imposible y alejamos a todos de la formalidad. ¿Qué es lo que sucede? Que todo el mundo es informal. Y el informal hace lo que quiere. Y como coimea todo el mundo que hemos visto que hay tanta corrupción, no avanzamos formalmente. Bueno, entonces, este es el sistema convencional de extracción de monóxido, todos lo conocemos. Normalmente en el sistema convencional hay ductos y nosotros siempre tenemos que ver en el corte. Si yo tengo un sótano, la viga, supongamos un sótano de 2,50. Baja la viga peraltada 30 centímetros, me quedé con 2,20. Y acá le ponemos este tubo que mide 20,30 y me quedé allá con 1,90. Entonces, muchas veces, por eso nosotros cuando calificamos decimos, oye, en la etapa de licencia pone el corte para verificar que efectivamente voy a tener 2,10 después que colocas el sistema. Esto realmente causa bastantes problemas y está siendo desplazado por eso, por el JetFan. Voy a avanzar acá, perdón un ratito. Luego regresamos. Se me movió el orden, pero ahorita regresamos. Este es el sistema de JetFan que nos lo mostró el otro ingeniero, el ingeniero Nakamura. Es simplemente, para mí es como un cohete, es un sistema que dirige el aire, como el impulso del aire, hacia un ducto de extracción. Como arquitectos, ¿qué es lo que tenemos que entender? Acá miren, hay una foto. Acá está bien clarito. Este es un sótano. Este tiene una orientación. Aquí está el ducto que extrae, que absorbe, como una aspiradora. Entonces, yo tengo acá 2 JetFan, y por acá había otro que no sale en la foto. Este, al funcionar, dirige el aire acá. Este también dirige el aire acá. Y este es un ducto que sube hasta la azotea. Entonces, bastaría que nosotros, al revisar un sistema que dice JetFan, verifiquemos dónde está el ducto de extracción del aire. Nada más. ¿Dónde está el ducto de extracción del aire? Yo he visto varios proyectos en que hemos participado, hemos hecho la gerencia, hemos construido, han hecho las supervisiones. Y, por ejemplo, este era un caso de, creo que tenía 750 metros cuadrados, y era solo un ducto de extracción, y había un ducto de inyección. En otro caso de 900, había dos ductos de aire, de inyección de aire. Acá, miren, este es el ducto de inyección de aire. Simplemente en una rejilla. Eso es un cálculo del ingeniero. Y esto que estábamos acá, sube en un patio arriba, en el piso uno, este es el ducto de inyección de aire. Nada más. Es bien simple, por eso que cada vez lo vamos a ver más en mesa. Nosotros en Lima hemos recibido proyectos, apelaciones por este sistema. Alguien decidió cambiar el sistema, observación sustancial, como si estuviera faltando un parámetro, y le niegan la posibilidad de tener una conformidad de obra, de acceder a registros públicos, de tener independización, etcétera. Nosotros como arquitectos no asumimos esa responsabilidad. En el reglamento de licencia dice que toda modificación tiene que estar inscrita en el cuaderno de obra avalada por el ingeniero responsable de la obra. En ese caso, incluso le pedimos la responsabilidad también del ingeniero mecánico electricista. Se puede hacer este sistema y nosotros tenemos que verificar dos condiciones. Que haya en arquitectura un ducto para extraer el aire y otro ducto como mínimo para inyectar el aire. Y luego lo vamos a compatibilizar con el ingeniero especialista de la materia, que en ese caso es el ingeniero mecánico electricista. En este, vuelvo al asunto de los humos. Ya, entonces, estábamos hoy día en el chat, los que leen el chat de delegados, y decían, también se ha estado solicitando, algunos delegados pedirían, por ejemplo, que cada ducto tuviera una puerta cortafuego. Cuando uno hace, por ejemplo, un edificio de viviendas, o cualquier uso, mínimo tienes cuatro cajas de... Mínimo, tienes que tener cuatro cajas, o sea, eléctricas, sanitarias, comunicaciones, el teléfono, el gas, ¿no? Entonces, cinco puertas por piso y esto... El ministerio ya dijo, en vivienda multifamiliar no es necesario. En otros usos, como bien dijo la arquitecta Liliana Aliaga, en el chat, hay una norma de eléctricas, porque sí es un riesgo, ¿no? Que estas tuberías avancen, los tubos eléctricos, pero las soluciones, lo que pide la norma es compartimentar, evitar que si hay un fuego aquí, se vaya a todo el edificio, ¿no? Y hay casos de incendios, que han habido famosos, emblemáticos, que de repente se inicia acá, vienen los bomberos, se apagan, sube por el ducto el fuego, y de pronto aparecen del piso 10, sorpresivamente, y muere gente. Entonces, lo que hay que hacer es compartimentar. Se puede hacer de manera horizontal. Y miren lo que pasa con el humo aquí. Bueno, se acabó. El humo se quedó ahí. ¿No? Entonces, estos son los sellos que se colocan así. Eso es mucho más económico y más fácil que conseguir las puertas cortafuegos de diferentes tamaños. Yo no he visto mucha variedad de puertas cortafuegos certificadas para estas medidas que a veces tenemos chiquititas. Es un control simplemente para hacer un mantenimiento del técnico, ¿no? Entonces, se puede poner esto. Hay sellantes para todo tipo. Uno simplemente, tenemos que acostumbrarnos a ir donde los especialistas. En el Perú tenemos la empresa Cinextor, está Hilti. Cinextor es una empresa súper avanzada. Está Hilti, está 3M. Veamosla en internet. Y ellos tienen certificación, UL, FM, etc. Este es otro ejemplo. Miren, si nosotros tenemos un hotel, un centro comercial, un edificio empresarial, cualquier edificio que arquitectónicamente sea así, integrado a los espacios. Este es un gráfico de NFPA 101. Y te dice, mira, si tú quieres que esto sea más seguro en cuanto a criterio, tengo balcones, balcones. Entonces, y mira, tú le puedes permitir, o sea, ya diseñar para que en la parte alta la cierre, pise, no sé dónde está, piso 10, 11, 12, lo ven por acá a los costados, acá, 10, 11, 12, esto lo hacen cerrado. Una mampara de cristal templado puede ser cristal corta humo. Me permite esto. Bueno, entonces, normalmente, como un criterio, es el 20% lo que yo debería dejar. Si yo tengo 20 metros, 20 entre 4, ¿cuánto es? ¿Ah? No, pero si es 20% es 20 entre 5, ¿no? 4 metros debería dejar acá. Miren este ejemplo. Esta es una excelente forma de controlar el humo. Tengo un centro comercial, acá tengo todo, ¿no? Y aquí ya sabemos que va a subir el humo y acá se genera un espacio para el humo antes de que sea dañino a las personas. Mientras más alto el techo, es mejor. Si acá le dejo espacios para circular, perfecto. Entonces, a veces simplemente puede ser persianas, puede ser espacio tipo reja, puede ser ventilación. Nuestra norma también a 0.10 nos permite en los patios interiores techar. Le dejas un 50% del área libre para aire y es como si fuera área libre, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va el humo. A veces y siempre de acuerdo con el ingeniero mecánico electricista. Normalmente, esta es la proporción del 100%, 80% y 20%. Y siempre tiene que haber una inyección de aire. Es un ejemplo, yo siempre digo como la leche y gloria, ¿no? Si tú le haces un huequito y no le haces el otro, no sale la leche. Entonces, siempre tiene que haber el espacio para extraer y el espacio para inyectar. Solo que la inyección de aire es mucho menor que la extracción. Solamente como conceptos, ¿ya? Porque yo escucho mucho criterio y de repente esto le va a ayudar un poquito a criterio. Otro tema que se está viendo mucho y lo van a ver ustedes ya en centros comerciales, se está utilizando seguramente en hoteles, es las cortinas de humo. Esto es muy simple. Por ejemplo, allá, este es el mismo dibujo. Ah, miren esto, ¿no? Si se inicia el fuego. Ya, este es el gráfico. Si, esto es un corte, ¿no? Lo que nosotros queremos, si hay un incendio aquí, que no suba acá arriba. No haga así, no haga así, sino se vaya arriba, donde ya he previsto, ya se previó, que va a haber un espacio para la flotabilidad del humo y se va a poder salir. Entonces, este es el gráfico que tiene, bueno, uno de estos manuales de ingeniería. Te dice, el humo va para acá y visto de frente. Si yo le pongo acá un par de cortinas, puede ser, ¿cómo se llama? Una viga, no lo tiene por qué ser concreto. El humo no se va a ir por todos los costados, sino así de frente. Esto es así. Si yo le pongo una viga peraltada, una cortina de humo, un efecto decorativo, ¿no? Que me cierre aquí y acá. Cuando hay un incendio en una tienda, que siempre puede haber un incendio, siempre, aunque ocurra una vez acá mucho tiempo, entonces lo que me conviene a mí es dirigirlo hacia el centro. Es esto. Este humo, en vez de que se vaya por todos los costados, lo voy a dirigir hacia este centro, que es el gran espacio. Eso es algo muy sencillo. Y también empiezan los sistemas mecánicos que van cientos, ¿ya? Cortinas de humo que bajan, conectadas a la central de alarmas. Este es un ejemplo de un hotel muy moderno. Entonces, es maravilloso el interior, miren. Una arquitectura modernísima y su sistema de humos es buenísimo y de contraincendios. El Hyatt es un hotel que se caracteriza por darle una seguridad a sus clientes, que son ejecutivos top a todo el largo del mundo, que cumplen más allá de lo que las normas de seguridad dicen. Tu vida vale. Entonces, por ejemplo, acá, este es el gran hall del ingreso. Y acá le he puesto un rojito, pero todo tiene un cristal templado. Eso funciona como cortina de humo, para impedir que el humo de acá ingrese a todo este gran espacio. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué dice Marta? Ah, ya. ¿Aquí? Este rectángulo es un cristal templado, como cortina de humo. Ayuda. Es un elemento de varios, ¿no? Porque también hay varios rociadores aquí, se forman como cortinas. En FPA 13 pide que cuando hayan estos espacios de escaleras mecánicos, doble, triple, cuadrupletura, en estas, en todo alrededor, se pongan los rociadores de manera mucho más cercana. Se forma como una cortina de agua. Y yo me paseo acá y no lo he visto nunca. Cuando uno viaja, miren un poquito arriba los que tienen la suerte de viajar, y van a ver en Estados Unidos, en Europa, en un montón de sitios, todo centro comercial es así. Y me da pena, bueno, voy al centro de convenciones y no hay cosas tan modernas, ¿no? Esto también, este es el edificio de la, el nuevo, el, donde están las Torres Gemelas, hay un edificio enorme, ahora emblemático en Nueva York, y también uno sube por acá y está aquí esto. Lee. Este es un cristal. No es para que lo pidamos, solamente para que sepamos de criterio, ¿no? Porque seguramente lo veremos como propuestas. Hay un cristal. Entonces, miren, a mayor altura, esta es la famosa nueva estación central de Nueva York, del metro, hecha por Calatrava. Calatrava es el arquitecto, el famoso arquitecto. Ya. Entonces, miren cómo lo ha hecho en su interior. Esto es ideal para control de humos. A mayor altura, más seguro en caso de incendio, el humo va a ir hacia arriba, ¿no? Entonces, y otro concepto también, NFPA, por si acaso quería decir, para NFPA la vía pública no solamente es como nosotros, la vía pública a la calle del IMP, de la Municipalidad de Lima. Un corredor con estas características también se considera vía pública. Es una norma bastante compleja, pero quiero decir que siempre que ellos dicen algo, luego dan otras excepciones y precisiones adicionales. Bueno, esto ya lo hemos visto, el monóxido de Yetfan. Y nada más. Entonces, vamos a... Esto no, esto no lo vamos a ver. Eso no. Puedes ponerle a dos. Vamos a ver ahora lo del examen. Y ahí sí pediría, voluntarios, o vamos a hacer como un refresco. Así, voy a pedir un voluntario por fila para que pasen y comenten estas escaleras. He hecho preguntas y si es que está bien o no. Un voluntario. Liliana Liaga. Por favor, ¿podría pasar adelante? ¿Dónde está Lili? ¿Dónde está? Liliana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? 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 ¿Lo hemos hecho? Solamente para refrescar algunas preguntas bien chiquititas de escaleras que a veces le tomo foto al calificar para refrescar el concepto nada más. Preguntas chiquititas, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con esto. ¿Se permite para Lilia? ¿Se permite que existan ductos junto a la escalera? ¿Puedes explicar esto a lo que ves? Miren, esta escalera a veces nos va a tocar así. Una escalera de evacuación. Ya no se fijen en ningún otro concepto de todo lo que debe cumplir. Se permite que tenga ductos a los costados. Acá hay un ducto de inyección de aire, ducto del cuarto de bombas, ducto de monóxido. A ver, ¿tú puedes explicarlo? ¿Puedes explicarlo? O sea, sí, siempre y cuando los ductos estén compartimentados en referencia a la escalera, ¿no? Con dos horas, dependiendo de la altura del edificio. Sí. Es más, lo que se observa es si es que no se especifica el uso que se le da a cada ducto. Porque si uno no sabe, como revisor, si es que es un ducto de extracción de monóxido, si es que es un ducto de presurización, un ducto para inyección o extracción de aire del vestíbulo, si fuera el caso, si fuera el caso. Pero sí, solamente es un tema de compartimentarlo. Exacto. A veces hemos visto dictámenes de que el delegado dice, no está permitido poner un ducto. Sí está permitido, siempre y cuando yo garantice que el muro de la escalera cumpla con la resistencia al fuego. ¿Ok? Perdón, a ver, que venga Marta, por favor. Sube Martita. Que venga, que venga, que venga. ¿Dónde está? Estamos moviendo la herramienta. O sea, también hay casos en los que se hace antes, o sea, yo cuando diseñaba, hacía ducto de inyección y extracción para el vestíbulo previo y el ducto de inyección para la escalera, que funciona muy bien y que lo recomiendan los mecánicos. Pero me ha sucedido que he diseñado el ducto de inyección de aire para la escalera, para que funcione mucho mejor, sí, para el área de gradas de la escalera. Y el delegado me ha calificado y me ha dicho que no lo puedo poner y por más que le he debatido, no me lo permitió y era algo que beneficiaba el proyecto. Ya, gracias. Esa escalera tiene el vestíbulo previo, ¿no es cierto? No, no. Esta escalera, está medio rara, es una escalera en primer piso. Es en primer piso porque, fíjense, tiene dos puertas. También nos va a tocar muchas veces que la escalera que viene del sótano al primer piso tiene una puerta y otra de los que bajan de arriba. En realidad, es súper segura esta escalera si esto de aquí al medio, si esta separación del medio fuera un muro. Porque imagínense que hubiera un incendio en el sótano. El humo sube por acá, pero no llegaría a los tramos de escalera en los pisos superiores. Eso no se da ahí, ahí si no hay muro. Acá no hay muro, es una lástima. No, pero no es exigido por la norma, por si acaso, no lo podemos exigir. Solamente que en algún caso alguien me comentó, oye, mi comisión no me está aceptando esto. Sí se puede. Entonces, si yo estoy subiendo del sótano, salgo al hall y vuelvo a entrar a la escalera. No, no pasa nada, es mucho mejor. Ahora, este es otro ejemplo. Sigue, Lili, porque es el mismo tema. Acá, explica esta. Ah, estos son los dos ductos de inyección y extracción de aire de vestíbulo preventilado. ¿Y los de atrás? ¿Estos que están acá? Sí. Están bien, o sea, no se sabe qué son, pero está compartimentado, ¿no? Ahora, sí tendría que poner, si es una revisión, tendría que especificar el uso de cada ducto. Ya, entonces, según decreto legislativo 1426, el anteproyecto, no estoy obligado. No estoy obligado en la etapa anteproyecto a decir qué es esto. Pero, nosotros hemos estado este último tiempo exigiendo, y además nosotros también cuando hemos evaluado, hacemos pues un montón de cosas con tal que nos aprueben. Pero a nivel de anteproyecto, obligatorio no es. Lógicamente, en la etapa de proyecto, sí. Ahora, como arquitectos sabemos que de todas maneras tenemos que dejar ductos. De todas maneras se necesitan ductos para las instalaciones. ¿Qué opinas? No, o sea, no está prohibido, por supuesto. ¿Qué pasa si en un anteproyecto viene mucha mayor información? Mejor. Es más, como proyectista mucho prefiere. Yo ahorita estoy presentando un anteproyecto y le estoy poniendo la verdad que todo. Pero es una decisión del proyectista, ya no es una obligación. Le falta su pase para manguera. Acá está. Este es el pase grandote, es el largote. Este es el pase de manguera, fíjense. ¿Tú le quedan como largo? Sí, está muy grande. Ya. Ahora tú puedes explicar, Débora, este caso. Explícame. Este es una escalera. No se ha pintado el muro, pero no es obligatorio, ¿no? Y aquí al costado tiene este muro. Bueno, ahí en el baño se observa que, bueno, las tuberías están dentro de la escalera, ¿no? Sí. Y no es permitido, pues, las tuberías, salvo que tengan que estar compartimentadas, porque solamente se permite tuberías para incendios, no de baños, nada de eso. O sea, en este caso, por ejemplo, a veces vamos a ver, este es un muro bien delgado. Tendrá 15, 12, no sabemos todavía ni de qué material es. Y aquí de todas maneras, tal como está visto, las tuberías de los lavatorios se empotran en el muro. A veces son también los inodoros, ¿no? Los waters. Entonces, esto no se permite. Normalmente, en estos casos, debería haber un tabique adosado, como cuando se trabaja en los centros históricos, ¿no? ¿Perdón? Salto el muro. Y también le quita resistencia al muro cortofuego. Exacto, le quita resistencia al muro cortofuego. En otras ocasiones, hay un muro de 25, 30, ahí mismo. Y algunos proyectistas tienen la precaución de dibujarlo en dos partes, aunque es uno solo. ¿No? En los ductos de basura. Que están atrás. A ver, alguien acucioso. Gracias, chicas. ¿Algún voluntario? Cinco voluntarios. Hombres. A ver, chichirelo. ¿Padre o hijo? Hijo. Acá tenemos un arquitecto delegado joven, que es lo que necesitamos. Nuevas generaciones. Gracias, Juliana. Fíjate en los ductos, que cumplen o no cumplen. Fíjate, ¿qué tipo de escalera es y si cumple o no? Esa es una escalera... A ver, por favor, para todos. El vestíbulo ventilado, el ducto de inyección y extracción, si cumple. Sí. Aparentemente cumple, pero si tú lees, como decía la arquitecta Liliana Aliaga, lee, ¿qué dice? Lee lo que dice el ducto. Lee fuerte. Inyección, ¿qué dice? Inyección de oxígeno. De oxígeno. Fuerte. Inyección de oxígeno. ¿Y este qué dice? Extracción de monóxido. Extracción de monóxido. Ah, sí, ahora sí. Claro, no leí eso. Entonces, nosotros extraemos extracción del humo, del aire, pero podría suceder que luego digan, oye, tú me lo probaste así, ¿ah? En mi ducto de monóxido del sótano. Lógicamente, yo entiendo que se ha confundido al escribir, ¿no? Pero le estamos generando un derecho para utilizar este ducto para extraer el monóxido del sótano. ¿No? Como por ejemplo, nos ha tocado también en la conformidad, un cuarto de futuro grupo electrógeno. Y el proyectista decía, así me lo aprobaron en mi licencia. Un futuro. Y 20 pisos, 5 sótanos, ¿cómo va a tener el sistema? Entonces, yo dije, futura aprobación. A ver, lo importante, el concepto, el criterio, es que es lo mismo, ¿no? Si yo puse, suponiendo que el de la izquierda, no, el que está debajo de esa silla, ¿dónde está? Este de aquí, fuera inyección, extracción, esta inyección. Y si el otro ducto es totalmente resistente al fuego, sí puede, sí puede estar. Es el mismo caso de los ductos que estaban al costado. Lo importante es garantizar que ese ducto es resistente al fuego, compartimentado totalmente, diferente al funcionamiento de la escalera. ¿Entienden? Que da lo mismo que esté aquí, que está acá. Con tal que no tenga apertura. Mira, nos tocó una conformidad de obra acá de un arquitecto presente. Nos complicó, nos hizo un montón de trabajo. No he hecho nada. Pago 40 soles. Pero lo único que había hecho era abrir el ducto hacia el vestíbulo y hacia todos los baños. Entonces, eso es fatal en cuanto a ventilación, ¿no? No se puede. Por eso que es bueno pedir, al menos a nivel de licencia, se grafique estos, la entrada del aire y la extracción. Porque si no, muchas veces se presentan así. Y cómo sé que está ingresando, saliendo, ¿a quién sirve? Porque este ducto tiene cuatro frentes, ¿no? O si no, está ahí. Pero yo lo único que he hecho a este cambio es que aquí le he puesto un bañito de servicio. ¿Y dónde lo ha ventilado? De este ducto, que podría ser el que está ventilando al vestíbulo. Lo importante es que los ductos del vestíbulo se inyectan y extraen. ¿No? Nada más. Este de aquí, a ver. Juliana, pero se acercanme. Ya, sí. Ya, está así de inyección y de extracción en el vestíbulo. Sí. Está bien. ¿Cumple o no cumple? Sí. No, no cumple. ¿Por qué no? A ver, a ver. ¿Por qué? A ver, piense. A ver. Pero, claro, el vestíbulo, claro, no hay puerta, no es un vestíbulo ventilado. No, no, fíjate en los ductos, en los ductos, nada más. Ya, uno, ya, ok, están los dos juntos. ¿Qué pasa con el aire, del humo caliente y con el aire frío? Uno está por fuera y uno está por dentro del vestíbulo. Sí. Ah, claro, no están separados. Ok. Es que no están separados los ductos. Los ductos no están separados. No están separados. Mire, parece mentira, pero son pequeños detalles. Aparentemente, como dijo Juliana, está bien porque están los dos ductos. Pero tienen que estar separados. Porque el humo caliente, si no, se va a meter a inyectar el aire. Entonces, aquí tiene que estar rojo. Esto también tiene que ser resistente al fuego. El aire puro no se puede mezclar con el aire caliente de un humo. Sí, ahorita solamente quería ver la puerta, las escaleras tienen que cumplir tantas cosas. Solamente quería resaltar algunos puntos. Bueno, eso está facilísimo, ¿no? ¿Cumple o no cumple esto ya? Gracias, Juliana. ¿Ya? Los ductos, ¿ah? Entonces, vamos a hacer ejercicios así para el examen, muy sencillitos. No vamos a hacer resolver un dictamen, sino ejemplos así. ¿Cumple o no cumple? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Ah? Sí, está perfecto. Ahora pediría, por favor, de atrás, el arquitecto Beto Champion. El de 37 y el arquitecto ProAño, grande delegado de mucha experiencia. Por favor. ¿Por qué no? ¿O quién se ofrece, pues, a salir, por favor? ¿Quién? No sé, digan. César Guardia, por favor. César, que ya tiene experiencia aquí exponiendo su tema de las bicicletas. César, César. El CAP es uno, todos somos el CAP. Ya. El ducto es uno, ya ven. Ya, César. A ver. Entonces, César Guardia, vamos a ver estas dos escaleras. Esta y la siguiente. ¿Podrías explicar qué es lo que ves? ¿Puedes explicar si cumple o no cumple? De ser. Ya. Da lo mismo. Esto es un piso típico de que hay un multifamiliar. Da lo mismo. Da lo mismo. Bueno, un ducto de instalaciones no puede estar directamente en la zona de salida de la escalera, ¿no? Ese ducto de instalaciones, supuestamente hay, hay, este, tubería, hay, qué sé yo, montante de instalaciones. Entonces, debería estar compartimentado. ¿Qué otra cosa más hay ahí? Bueno, por el ducto. Mira, una cosa que quería decir. Ese ducto, si no dijera ducto de instalaciones y no estuviera graficadas esas puertas, podría ser entendido como el ducto de presurización. Claro. ¿No? Pero dice instalaciones. Claro, exacto. Por eso que es bien importante el tema gráfico. César. Sí, claro. Así es. ¿Otra quiere más? No, no, sí quiere más. Lo que me estás diciendo al oído. Ah, ya. Ya, me quito el sueño. Bueno, ¿qué más hay? ¿Es una escalera presurizada? No la veo porque no hay ningún ducto para ello. Debe ser una presurizada, pero no hay el ducto. ¿O es una escalera común y corriente? De tipo cerrada. De tipo cerrada. Y es la de primer piso, entiendo. ¿Por qué? Porque tiene la... No, 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 no es la típica. No, está por el corte de basura. ¿Qué tipo de escalera es y qué no cumple? Esta es una cerrada, pero tiene el corte de basura al costado, nada que ver, no, no. Eso es... ¿Qué modo el corte de basura? Imagínate. En el recorrido de salida no puede ser. Además no se dice el corte de basura. Muy bien. Es recolección de sólidos, orgánicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y la bicicleta dónde está? En San Borja, en tu proyecto. Perfecto. Miren, este es otro plano. No sé si está claro. Es un sótano. Aquí está la cisterna de consumo doméstico. Ahora a veces vienen dos cisternas. Acá la cisterna contra incendio. Acá hay una escalera. Es la escalera de evacuación. Un vestíbulo. Y acá viene el cuarto de máquinas. El otro día les dijo la arquitecta Giovanna, nosotros en la norma 130 te dice que las bombas contra incendio deben cumplir con NFPA 20. NFPA 20 es una norma muy técnica de ingeniería, pero desde el año 2013 cambió porque quiere permitir que los bomberos tengan acceso al cuarto de bombas. Entonces, pide, que ahora se está pidiendo en NFPA 20, que está citada en nuestro reglamento, que se tenga acceso al cuarto de bombas. Entonces, de diferentes maneras. Puede ser desde el exterior, porque, por ejemplo, si yo tengo, no sé, una iglesia y tengo muchos jardines, o tengo un colegio y tengo una cisterna o una industria, podría tener un cuarto de bombas y su escalera directo al patio. En el caso que esté dentro de la edificación, que es lo más frecuente, lo que ideal debería hacer es que tenga acceso desde el exterior mediante una escalera compartimentada o un vestíbulo compartimentado, un pasillo. Lo más fácil es que la misma escalera de evacuación, la que está más cerquita a la calle, como sale a un hall compartimentado, esta misma escalera se prolonga al sótano, hay un vestíbulo o un excluso, un espacio intermedio, y ahí se llega al cuarto de bombas de manera protegida. No sé si esté claro. Esta es una observación relativamente reciente, pero yo la he visto ya en varios delegados de seguridad contra incendios en los dos últimos años. Y en realidad es algo que favorece al proyecto y que sí se puede solicitar y mejorar cuando uno está iniciando un proyecto de cero. Si ahora me toca ver una conformidad o modificación de proyecto, ya no puedo mover la arquitectura porque fue aprobado con otras condiciones. ¿No? Pero... ¿Hay un asunto de... ¿De un asunto de cuarto de bombas? Sí, muchas gracias, Marta. Es bien importante que el cuarto de máquina de bombas, si es que está compartimentado, también en arquitectura, sobre todo en etapa de licencia, de proyecto, tenga dos ductos. Uno que inyecta aire, que sí está aquí, pero no está muy... ¿Abajo está? No está... No se nota mucho, pero en este caso sí está graficado. Sí está graficada la extracción de aire, así como la inyección. Y esa extracción de aire no debe ser la misma que la del cuarto de basura. Entonces, cuando vean esto, siempre vayan arriba. Ah, acá tengo un ducto que extrae. A ver qué hay arriba. En el eje A7. En el piso 1, en el piso 2, hasta que vean hasta dónde está yendo o de dónde está extrayendo. ¿No? ¿Perdón? Sí, cuando a veces atraviesa el muro, tiene que tener dampers. Bueno. Hace poco me llamaron, y este es un caso bien especial, me llama un arquitecto de otro departamento y me dice, estamos en comisión, ¿cómo me conoce? La vi en una charla. Ayúdenos. Entonces me dice, ¿qué tiene? Un proyecto de 5 metros por 60 de fondo. Imagínense, ¿qué? O por 50, 40, no sé. 5 metros de frente del lote y 50 o 60 de fondo. Me dice aquí, donde nosotros calificamos, hay muchos lotes así. Y nosotros, no se sorprendan en Lince, Pueblo Libre, antes, ¿no? Yo he visto proyectos de 5 metros de ancho. Hay muchos, ¿no? Entonces, le habían puesto, pero arquitecta, ¿sabe qué? La escalera de evacuación da un patio. Le habían puesto una escalera en el fondo del lote. Era tan largo que no salió en la foto. La escalera de evacuación daba al fondo del lote y otra en la parte delantera integrada. Como solo tenía tres pisos, la integrada, que también puede ser usada como ruta de evacuación, del tercer piso, sí daba la de día de 45 metros. Pero la del fondo, que era RF, salía a este patio, al fondo. Un patio, pero rodeado de lotes colindantes. ¿Cumple o no cumple? Entonces, ¿se considera un punto seguro la escalera si llega al patio sin techar? Depende. Si es que este patio luego me va a comunicar al parque que está atrás, sí. Pero si acá no tengo cómo salir y estoy rodeado de tres edificaciones, estoy simplemente en cajona, en arrinconando a la persona que está ahí. ¿No es cierto? Entonces me dice, ¿pero qué puedo hacer? Bueno, ¿saben cuál sería si usamos el criterio? ¿Qué pasa si esta escalera de evacuación llega a la azotea? Como dice la norma. Y por la azotea camino hasta el frente del lote y bajo por la escalera que está delante. ¿Entienden? Entonces, eso es criterio. Simplemente. Lo ideal, lógicamente, es que yo tenga dos escaleras, pero nuestra norma viene de FPA. Allá no van a encontrar este tipo de lotes. Y si es que los hay en Estados Unidos, sí se permite que la segunda escalera a veces sea de escape y las vemos en las fachadas como en las películas de Friends. ¿No? San Francisco, hay montones. Nueva York, etcétera. Repito, una manera de usar el criterio. Por ejemplo, si fuera una edificación existente, es que la escalera que llega a la azotea camine por adelante hasta que pueda evacuar por la escalera que está juntito a la calle, al exterior. No es para que eso lo hagan y que sea. Simplemente estoy hablando de criterios y temas que vemos. Arquitecto. Ríder. ¿Cuál sería el punto de salida? ¿La azotea o la calle? Buen punto. Hay un concepto, hay un concepto en NFPA que se llama área de refugio. Lo usamos mucho en hospitales, lo van a explicar la próxima sesión, cuando se trate salud, ¿no? Que compartimentas, pero el área de refugio también se refiere a zonas en que estoy protegido del incendio y me permite prolongar el tiempo de espera. personalmente alguna vez me ha tocado una galería comercial que tenía esta distribución en Lima, por ejemplo, en el mercado central y esa fue una manera de darle mayor seguridad a que las personas evacúen. Cada caso es particular, ¿no? Por ejemplo, este de acá, el cuarto de bombas en el sótano, tiene acá su ducto de inyección de aire y el ducto de extracción. ¿está bien? Sótano, cuarto de bombas compartimentado, la bomba, acá tengo un ducto que extrae, se lleva el aire y otro que inyecta. Entonces, me voy arriba, ¿de dónde viene ese aire y de dónde se va? Y cuando se va arriba, ¿qué pasa con este ducto de extracción? Miren, el mismo ducto en la parte de arriba está ventilando hacia baños. No he puesto las láminas, pero era todo el edificio. Entonces, debe ser independiente esa extracción. Sí. Es que el ducto de inyección y extracción del cuarto de bombas debe ser independiente de los demás ductos. Si en algo me estoy equivocando, por favor, este es el momento de corregir para no decir conceptos equivocados. ya vamos a poner la lámina de la práctica que hicimos. ¿Tu pregunta es sobre este ducto? Sí. Ah, ya, todavía no la sabemos. No, no, no. Ya, pero sí, para que me escuchen. ¿Cuál es el ducto? Hasta la azotea como inyección de aire o extracción. Entonces, ahí hay un concepto que se dice el criterio experto. Entonces, habría que, yo le diría, consultemos con el especialista de las instalaciones, porque de repente hay otras normas adicionales en sanitarias o en electromecánicas. Yo no puedo responder esa pregunta. Entonces, deberíamos de mirar. Mire, el arquitecto Manuel de la Barra está haciendo una consulta, pero yo no le puedo responder ahorita con toda la seguridad que debería. Porque ahí está que siempre tenemos que estar consultando con los otros especialistas. Es como el médico, ¿no? Puede ser un médico de confianza, el cardiólogo, pero quiere el laboratorista, etc. Hay tantas especialidades. No digo ni sí ni no. Depende. Otra pregunta. Una respuesta que siempre nos dicen que está muy bien es depende. ¿Por qué no explica, arquitecto? Arquitecto Manuel de la Barra. Si usted tiene tanta experiencia, ¿por qué no nos explica su caso a todos? Pase adelante, por favor. El punto es que con justificar razón nos piden que el sótano, el cuarto de bombas, tenga ventilación. Eso es indiscutible. El tema es, yo tengo un ducto que barre todos los pisos porque bajan las montantes sanitarias y siempre yo procuro que coincida la montante sanitaria con el cuarto de bombas. Entonces, en el último sótano, para que llegue la montante sanitaria y no haga recorridos extraños. Entonces, cuando tengo ese ducto, si le doy una sección adecuada, no le voy a dar punto 24, que es lo que me piden para ventilación de baños, pero si ese ducto le doy más de punto 24, para que pasen las montantes, ¿qué montantes van a pasar? Son dos tubos de agua, de una pulgada a una pulgada y media. ¿No? Y me queda todo el ancho del ducto. ¿Para qué me va a servir ese ducto? No estoy pasando instalaciones eléctricas. Estoy bajando solamente la montante de agua. El agua que llega de la calle a la cisterna y el agua que sube de las bombas de inyección, ¿cómo se llama? De tiempo constante, de ritmo constante. No, que son las que suben y me reparten a todos los pisos. Entonces, ese ducto lo aprovecho para ventilar, para la inyección de aire. La extracción la saco por otro lado con extracción mecánica. Entonces, ese ducto, yo le pongo un ventilador axial en el techo y por ahí le meto aire al corto de bombas. Esa solución la hemos puesto en varios proyectos, y hablo de proyectos de 20 pisos, ¿no? Y nunca nos hemos objetado ni en comisión ni el especialista en sanitaria. O sea, lo plantea como una alternativa, para no ser el ducto de montante más el ducto de inyección más el ducto de extracción. Solamente para el corto de bombas, que es un ambiente chiquito, ¿no? Entonces, esa era la opción. ¿Perdón? ¿Es abierto? ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Cómo? El cuarto de bombas que tiene bombas tiene sumideros. Si se rompe la montante, se cierra la llave y se... Esas son acciones inmediatas. No. La montante tiene que llegar a corto de bombas, de todas maneras. Bien, esa es una sugerencia. Gracias. David, ¿puedes poner el otro para solucionar el examen? Terminamos cinco minutos, nada más. Endo, ¿te animas a venir, por favor? Ricardo, ¿está caminando para acá? Adelante, por favor. David, el otro, el número dos, el del examen. Ya no. El otro archivo. Bueno, ¿recuerdan que les dimos una práctica de escaleras? Sí, sí. Por favor, David, había un otro archivo para colocar. Perdón, era para hacer una aclaración y una consulta con Lourdes. En tu ejemplo, que ponías las dos escaleras, una en el patio posterior y una en la escalera, la parte delantera. La primera pregunta, ¿la delantera era integrada? Aló. Buen punto. ¿Era integrada? Buen punto, Ricardo. ¿Era integrada? Yo dije que era integrada, sí. Sí, cuando tú subes, puedes subir a la azotea y evacuar hacia otro edificio, pero no puedes entrar por la escalera integrada. Tiene que ser compartimentada. Gracias. No te vayas. Mira, Ricardo es especialista en seguridad y muy buena su percepción. Si la escalera de adelante fuera de evacuación, voy por la azotea, entro en la escalera de evacuación y me voy. Tiene que ser compartimentada. Claro. Si no, no puedes. Claro. Si no, tendrías, subes a la azotea y te vas para el edificio vecino que sí tiene escalera de evacuación y por ahí sí puedes evacuar. Perfecto. Y eso es un escape. Gracias, Ricardo. Pero no te va. No te va. Te quedas aquí. Muy buen punto. Si hubiera un incendio en el piso, uno, dos, cuando bajo me voy a encontrar con todo el humo. Lo ideal sería que la otra de adelante también fuera de evacuación, si no, no puedo. Y acá el otro día vimos una galería comercial que tenía tres escaleras y estas como se ven chiquitas, las pusimos en un tamaño un poquito más grande. Escalera uno, dos al medio y tres. Entonces, ¿podrías decirnos más o menos cuáles fueron las fallas que encontraste? Yo no estuve en ese ejercicio. No estuviste en ese ejercicio. Pero bueno. Y sube también el arquitecto. Antonio Altamirano, por favor. Sube. De una vez, rapidito, porque nos está ganando el tiempo ya. Vimos esta escalera uno. ¿De qué tipo es? ¿Vestíbulo previo? ¿Cumple el vestíbulo previo? ¿Por qué? Porque está inyectando hacia la escalera. Ya la escalera, los ductos tienen que... ¿Ven que dar al vestíbulo? Por favor. Ya, ya, rapidito. No, el vestíbulo previo ventilado, los ductos tienen que estar hacia el vestíbulo previo. No puede dar hacia la escalera. Sí. Es solamente lo más resaltante. Antonio, fíjate la escalera esta 2, que estaba ubicada aquí. Suponiendo que estas tres escaleras son necesarias para evacuar el aforo. Porque yo podría tener una tercera escalera que no uso para evacuar. Que es una integrada generalmente, ¿no? Esta escalera 2, que acá en el detalle está así. ¿Qué tipo de escalera es? Una escalera cerrada. Escalera cerrada. Presurizada, ¿no? Tiene un ducto de presurización. Pero, pero, círcate, por favor. Sí, es una escalera presurizada. Tiene un ducto de presurización. Dale más cerca, por favor. Sí, es una escalera presurizada. Ya, ¿qué falla tiene? Bueno, tiene los pasos en diagonal, ¿no? Luego tienes la circulación de evacuación. Se interrumpe con la apertura de la puerta, ¿no? Con el giro de la puerta. Después tienes un vano, una ventana alta que da hacia un espacio abierto, ¿no? Y puede entrar el humo, ¿no? Puede entrar el humo por ese lado, ¿no? En cuanto a la ubicación de la escalera, lo que hablábamos, la descarga. ¿A dónde llega en el primer piso? Bueno, llega a un espacio interior cerrado, ¿no? Que no está compartimentado. No es una zona segura. Claro. Entonces, está mala la descarga de la escalera. Este debería dar, como estas, al exterior o a un espacio compartimentado. Así es. Muy bien, gracias. El gráfico del pase de manguera también está mal. A ver, perdón. Otra cosa, Ricardo, ven. El pase de manguera. Está contra el marco de la puerta. Ah, ya. El pase de manguera. Y la escalera 3, fíjense, que decía vestíbulo ventilado. Muchas veces vamos a encontrar una escalera con vestíbulo. Pero en realidad este vestíbulo es un hall. No es el vestíbulo previo ventilado propio de una escalera de evacuación. Fíjense. Tiene acá los ascensores, tiene dos puertas de entrada que no están en sentido de la evacuación. Y un muro abajo, ¿no? Y un vano al costado. Esta podría ser una escalera presurizada, si tengo esta arquitectura. Bueno, cerrada también, ¿no? Habrá que ver si está permitida, si tengo rociadores al 100% y si no excede los 15 metros de altura. A leer el reglamento y nos tocó un descanso, ¿no? ¿O todavía no? Todavía no. Falta otro. No, en el primer piso no es necesario. No lo dice, pero no es necesario. Porque el bombero... Bueno, esa también es una pregunta que se hizo a bomberos. Dicen, no, porque en realidad en el primer piso ellos están mucho más cerca. Pero bueno, como no lo dicen a la norma, dejamos criterio. ¿Tú? Ya has dado tú. Ahora Giovanna va a explicar la resolución de la práctica que ella hizo sobre vivienda multifamiliar. ¿Se acuerdan que se hizo antes de ayer? Le voy a pasar el micrófono. Este, David, ¿puedes poner el gráfico de la...? Le cedo la palabra a Giovanna. Buenas noches. El día de ayer desarrollamos el ejercicio sobre multifamiliar. La siguiente lámina. Estas serán las condicionantes, tres sótanos, nueve pisos y el techo. A ver, las observaciones que tuvieran ustedes para el sótano 3, ¿recuerdan el ejercicio? ¿Alguien que pueda indicarlo? ¿Algún voluntario de repente que pueda subir? Juan Francisco Bravo. ¿Dónde está? ¿Ha venido Juan Francisco? ¿No? ¿Y a Juan Fra? ¿Dónde está Juan Fra? ¿Ahí está? Ya. Juanfra, que tiene experiencia como delegado y como inspector de seguridad acércate al micro para que te escuchen Hola ¿Podría empezar, Giovanna, si es por los pisos superiores? No, 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 no recuerdo A ver, era edificio multifamiliar tiene dos escaleras que son de manera independiente para cada lado del edificio este es el detalle del sótano típico uno y dos, este es el lado derecho este es el sótano y el sótano tres la escalera este, pero en en Zoom este es el sótano tres donde se encuentra el cuarto de bombas y la cisterna de agua contra incendio ¿Es proyecto o anteproyecto? Ah, ya, la compartimentación compartimentación, puertas cortafuegos indicar el RF y el tema obviamente de lo que hemos estado viendo ventilación del cuarto de bombas Sí, bueno, de la escalera del sótano tres tiene al, lo que es el cuarto de bombas debe llegar a través de un espacio compartimentado cortafuegos, o sea, todo esto debe ser compartimentado ¿no? a este corredor efectivamente bueno, acá hay unos puntos blancos en la leyenda figuraba que los muros estos de color plomo eran del tipo cortafuego pero no indicaba el tiempo de resistencia correcto correcto esa era otra de las observaciones hay ventanas hay unos ductos también por acá y no tenemos elementos de detección y alarma en el cuarto de bombas siendo esto ya en la etapa de proyecto por eso es que es más fácil calificar arquitectura con seguridad al costadito abran las plantas las dos a la vez más fácil de entender y menos tiempo se van a demorar a calificar para los sótanos típicos ¿alguna observación encontraron? Guillermo Amico a ver, mi compañero de comisión que todos los jueces escuchan ahí todo lo que le paro diciendo Buenas noches a ver, ¿cuáles son las observaciones para el sótano típico? ¿cuál era? ahí faltan distancias de no indica las distancias para la evacuación bueno, es un punto también ¿otro? ¿qué más? claro, también los cruceros peatonales ya, pero el requisito importante es de acuerdo al área que se le ha colocado que era 1.253 era evaluar todo y lo más importante es los rociadores la necesidad de rociadores por el área por el área claro, ese es el requisito de seguridad el más importante y de acuerdo a ello recién vamos a determinar la distancia de recorrido si es que es 45 en este caso ya es 60 metros a ver ¿perdón? en realidad estos que ven acá son detectores de temperatura que están sobre las debajo de las vigas sí, efectivamente están separados para el tema de la escalera ¿alguna observación? de los sótanos ¿qué tipo de escalera es? parece una escalera cerrada tiene unos ductos pero que no especifica que sean de presurización y de inyección ah, le faltan las barandas sí, pero ya se había indicado que tanto la escalera tenía 1.20 y contaba con barandas lo que no sabemos es qué son estos ductos y qué tipo de escalera es asumimos que es una escalera cerrada porque al al tener ya rociadores podría ser considerado como escalera cerrada perdón, este según la leyenda era cerramiento automático por si acaso este estaba como cerramiento automático en el primer piso no había casi y en ningún piso estaba esta es la misma tipología acá hay unas ventanitas en el mismo caso los ductos no se especifican no hay distancias de evacuación ya, correcto y casi el plano está muy básico así estaba el proyecto y es un proyecto que se presentó así en un inicio en el año 2009 es una escalera cerrada con ventana la primera revisión de anteproyecto incluso fue sí, el de la ventana bueno, esa es otra observación estos ductos que no indican en el primer nivel encontraron alguna observación a ver, otro voluntario ahí indica indica evacuación pero de la zona que está se supone en vacío hay un vacío ahí al fondo en la esquina pero de ahí no hay la ruta de evacuación de esa zona no indica digamos que yo estuviera en el grupo electrógeno ¿cómo salgo? bueno, si acá no lo indica este es un área libre estoy en el grupo electrógeno digamos ¿cómo evacúo? no hay una indicación de evacuación ni distancia ni hasta la calle sí y con respecto a las escaleras a ver, acá está un poco más grande con respecto a las escaleras bueno, si es primer piso no necesitan lo que es el vestíbulo previo pero tampoco indica bueno, se ve como que igual no le faltan indicaciones parece que hay una salida lo que le falta es la compartimentación hasta la salida de todos estos elementos aunque sin vivienda se supone que puede ser que no haya material combustible no lo indica tampoco digamos ¿no? sí, efectivamente no indica si estos muebles son de material incombustible bueno, acá tengo una rampa y todos estos elementos deberían estar ser del tipo cortafuegos y cortabumo tanto para la evacuación de esta escalera como para la evacuación de esta escalera hasta la vía pública otro punto importante fue lo que mencionaron que no no cuenta con la central de alarma contra incendio pues efectivamente no no existe en ninguno de los dos lados del edificio ¿alguna otra observación? ¿cuál arquitecto? ¿esto se refiere? sí, claro sí, el tipo cortafuegos también podría señalizarlo por favor no lo veo no lo veo no lo veo sí, correcto sí, la parte de abajo también tiene que ser el tipo cortafuegos y el departamento de acá también del tipo cortafuegos y en el ¿han encontrado alguna observación dentro de los departamentos típicos? bueno, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo ¿no? acá se ve más grande ductos de humo ducto de humo avisador sonoro efectivamente falta no indica distancia de evacuación tampoco la escalera con los mismos problemas desde abajo ¿no? ya tiene una ventana no indica qué tipo es no se nota claramente ya correcto a ver acá falta un detector de humo así es falta el avisador sonoro por cada uno de los departamentos acá esta puerta es cortafuego pero no indica que esta puerta sea cortafuego tenemos el tema de las ventanas también ahora pero no sé si se han dado cuenta qué tipo de de escalera es al parecer es una escalera abierta bueno y al final se trató esta escalera de evacuación como una escalera abierta cerrándose ciertos componentes que se dan en cuenta no cumple las distancias a otras ventanas vestíbulo previo ventilado naturalmente en este caso claro o sea en un inicio esto se tomó como una escalera con vestíbulo previo ventilado naturalmente y se subsanó ciertas observaciones como esto que tiene que tener seis metros libre en un radio de seis metros no puede entrar humo también otra opción es la bueno colocar el vestíbulo el vestíbulo ventilado mecánicamente pero no se identifica acá qué tipo de escalera es porque igualmente no cumple con ninguna de las características y si es proyecto le falta mobiliario pues en todas las plantas si bueno efectivamente otro punto es el pase de manguera no está indicado si bueno está en el descanso tiene varios ductos la resistencia al fuego entre los departamentos no se ve claramente está indicado no sé así es efectivamente no ha indicado la resistencia al fuego entre los departamentos no sabemos de este muro de qué características tiene entre departamentos y entre el departamento y las áreas de uso común y para la azotea algo perdón para el techo equipamiento efectivamente faltan los equipos detector de humo en el cuarto de bomba así es pero cuarto de bomba cuarto de máquinas de ascensor cuarto de máquinas de ascensor ok perfecto gracias 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 Guillermo ¿dónde está? ¿sí? ¿quieres preguntar? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿el sótano de asuntamiento de asuntos de asuntos de asuntos de asuntos de asuntos de asuntos ya ¿puedes decir? bueno Liliana el arquitecto está haciendo una consulta o haciendo una observación en sótanos cuando existen rociadores son obligatorios los detectores de temperatura no son obligatorios pero es una cosa bien importante si es que vamos a aceptar eso que tengamos el cuidado de verificar en la etapa de licencia que miren si un rociador se activa es porque llegó a una temperatura el calor es lo mismo que un detector de temperatura la diferencia es que cada detector de temperatura está conectado a la central de alarma si se activa un rociador no va a sonar la alarma salvo que todo ese ramal tenga ustedes han visto cuando una conexión a la central de alarma miren si ustedes van a un sótano o una escalera o a un la playa de estacionamiento o un centro comercial van a ver siempre que hay una hay una estación que controla a los rociadores al ramal de rociadores y ahí hay una válvula y ahí hay como una como un transformador como una mantequillera digan disculpen lo simple pero es un rectángulo rojo esa es la conexión que debe mandar una señal a la central de alarma contra incendios porque al activarse un rociador va a empezar a moverse la señal de presión de agua o sea va a advertir oye estoy perdiendo agua se ha activado un rociador y tengo que avisar a la central pero muchas veces esto no está conectado con la central acabamos de ver otro día justo un proyecto en Miraflores entonces el proyecto dice todos los detectores los rociadores reemplazan a los detectores de temperatura pero en el proyecto entonces dice a ver dónde está la central y a ver si está la conexión no es necesario revisar el plano entero justo estaba el ingeniero electricista acá donde está la central de alarma de la digamos el punto donde está la válvula de control y la señal de monitoreo de estos rociadores no había nada ni en el plano eléctrico ni en el nada entonces en realidad no se está cumpliendo la función de detección porque el rociador si bien es cierto se va a activar y va a salir el agua no está activada la detección si es que no está comunicado eso compatibilizado con el plano de eléctricas de todas maneras tiene que ir un detector de humo junto a la escalera y al ascensor máximo a 3 metros para que se active el sistema de presurización de ventilación lo que se está planteando y además el ascensor en caso de emergencia debe ir automáticamente a nivel de descarga de salida normalmente es el primer piso si se activa la señal de alarma el ascensor tiene una tiene un dispositivo que uno lo contrata y dice quiero que me des la señal el dispositivo para que en caso de incendio de alarma el ascensor automáticamente te va a llevar al nivel de salida de la descarga de salida eso por eso es que tanto los delegados siempre le decían escribe todo tiene que estar conectado a la central de alarma contra incendios el sistema de detección los ascensores y que se active de manera automática la escalera su ventilación todo el conjunto de elementos del sistema contra incendios pero eso de nada sirve si no está compatibilizado con los planos de ingeniería gracias por tu pregunta bien anoche les comentaba el tema de las distancias máximas de recorrido en NFPA 101 para hoteles es particularmente distinto tiene dos distancias distintas y les mostré una lámina parecida a esta pero tenía ciertos errores a los interesados por favor se pueden tomar nota de la de los datos correctamente cuando se tiene rociadores la distancia dentro de la habitación es de 38 metros como máximo y de la puerta de salida de la habitación hasta la salida en el piso digamos ingreso a la escalera es 61 metros cuando no se tiene rociadores la distancia baja sensiblemente en el interior de la habitación hasta un máximo de 23 metros considerando inclusive suics o habitaciones este con varios ambientes y la distancia máxima sin rociadores desde la puerta hasta la puerta de ingreso a la escalera 30 metros y habíamos hablado de este tema de recorrido común de distancia de recorrido común que probablemente no quedó muy claro así que he hecho un poco el esfuerzo de tratar de poner algunos ejemplos para que se entienda mejor qué es esto de la distancia de recorrido común en este ejemplo cuando tienen escaleras que están en extremos de un recorrido no existe recorrido común porque cualquier distancia que yo tomo desde el punto de la en este caso de la puerta de la habitación saliendo al pasillo tengo inmediatamente dos opciones de salida o me voy hacia la izquierda o me voy hacia la derecha en ese caso no existe distancia común ¿no es cierto? o sea salvo estos pequeños pasos que no cuentan realmente y se puede asumir que en condiciones cuando yo tengo escaleras en extremos opuestos la distancia de recorrido común desaparece y es cero esa es la condición más óptima en temas de evacuación tener las escaleras en extremos opuestos pero saben bien que eso es difícil muchas veces de cumplir en el ejemplo de la izquierda les he hecho un ejemplo en donde he puesto dos escaleras en una en una planta de habitaciones en donde la separación de las escaleras está cumpliendo la regla del tercio y la diagonal porque en este caso se asume que el hotel tiene rociadores y aún cumpliendo la regla del tercio y la diagonal existe el problema de la distancia de recorrido común la distancia de recorrido común en este caso tomando desde el punto más alejado a las escaleras empezaría en esta habitación y se iría hasta el momento en donde tengo una segunda alternativa es decir yo puedo venir por acá o puedo seguir de frente y encontrar esta escalera entonces la distancia de recorrido común va de este punto de habitación a este punto de bifurcación esa distancia es lo que decíamos que no puede ser más de 10.7 metros o 15 metros cuando se tiene rociadores ¿de acuerdo? y en este caso en este caso por ejemplo entre cuando tengo escaleras más cercas pero igual no están en los extremos sino están digamos alejadas del extremo de la planta ¿existe recorrido común? parcialmente sí porque si yo estoy en este punto empiezo a caminar en esta dirección y hasta este punto en donde puedo desviarme hacia esta escalera o seguir de frente hasta encontrar la otra escalera existe una distancia común de viaje de recorrido común que es esto de acá de punto a punto y si analizo en el otro extremo también estoy en esta habitación y cuando empiezo a caminar en este sentido es un recorrido común hasta este punto verde en donde recién ahí o puedo seguir de frente en dirección a la escalera más alejada o puedo desviarme en dirección a esta escalera nuevamente esa es otra distancia de recorrido común entonces existen varias distancias de recorrido común es posible encontrar en una planta varias distancias de recorrido común eso depende mucho del diseño sí sí el nombre el nombre en NFPA 101 es distancia de recorrido común en español Common Paths of Travel es en inglés sí sí no no es cierto ese es otro de los mitos también de que yo tengo que asignarle de todas maneras una dirección de evacuación sí o sí a las personas y no se pueden salir de ese libreto la verdad de las cosas es que en un incendio tú no puedes predecir en qué punto empieza el incendio y dependiendo de dónde esté el incendio la gente se va a mover en la dirección opuesta si yo tengo un incendio en este punto o vamos a verlo en este caso mejor porque acá ya es excesivo el recorrido común pero por ejemplo acá si yo tengo un incendio en este punto la gente que está en esta habitación no va a poder salir hasta acá inclusive esta gente que está en esa habitación no va a poder salir hacia acá porque ya este punto está bloqueado para poder llegar y qué pasa si mi flecha de evacuación dice que tengo que ir hacia acá la flecha me manda hacia acá pero el incendio me dice no puedes pasar qué hago me muero no, no es cierto y eso no significa que esté mal señalizado lo que significa es que como tú no puedes predecir dónde va a estar el incendio tú tienes que visualizar la señalización de este lado y de este lado de manera que si el incendio te bloquea el paso hacia acá entonces volteo y veo la información de la señal que me dice mira al otro extremo a esta altura tienes la segunda escalera entonces la señalización no estrictamente tiene que seguir lo que se plantea como rutas de evacuación en los planos la señalización tiene que ofrecer la información necesaria de manera que yo pueda siempre mirar en ambos sentidos y poder encontrar una información que me lleve a la segunda salida o mi segunda opción de salida si ahora está más claro bueno tomaré eso como un sí gracias bien vamos a hacer ahora el ejercicio puedes poner por favor en el 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 archivo que decía preguntas el que dice preguntas me tomaba la licencia de tomar un un proyecto de hotel este que no es desarrollado por mí pero este lo cogí como ejemplo para analizar algunas situaciones de evacuación se trata en este caso de un hotel de 15 pisos y una mezanine con 10 habitaciones por piso desde el segundo piso con un primer piso y mezanine de servicios complementarios del hotel que es lo que ustedes bien ven en una lámina está el primer piso y la mezanine con servicios de cafetería y lo que necesito es que determinen si cumple en principio la separación de escaleras del hotel considerando que tiene rociadores ok por el número de pisos saben que debería tener rociadores y eh utilizando la regla del tercio y la diagonal ok en el punto dos determinen la distancia de recorrido común si es que existe me dirán cuánto y si no existe me dirán que no existe el tercer punto hay que determinar si las escaleras cumplen los requisitos de descarga y las salidas en el en la diapositiva se acuerdan la regla del 50% eh y el cuarto punto determinar si requiere rociadores por el RNE y por el NFPA 101 ok si han traído sus su material entiendo que esto se los han dado impreso no ah no el primer día no más ok entonces este no importa avancemos trabajen en grupo de tres en diez minutos lo hacemos rapidito bien muy sencillo es muy sencillo ah el aforo diez habitaciones por piso ya tienes el aforo ah que capacidad tiene una escalera de evacuación de un metro veinte ciento cincuenta personas por piso ok si tenemos habitaciones diez habitaciones en un piso realmente digamos estamos holgados no es cierto bien vamos a ir respondiendo las preguntas en conjunto si ya están todos empiezo por el final el hotel requiere rociadores o no si si rotundo está bien perfecto en ambos en ambos casos tanto para el rne como para nfp a 101 se requiere rociadores ok o sea la altura del edificio es más de 23 metros de altura por lo tanto para nfp a 101 si o si requiere rociadores y en el rne también en la acuérdense en la tabla de la 130 para locales de hospedaje ahí te te define requerimiento de rociadores para hoteles de más de cinco niveles obligatoriamente rociadores determina si cumple la separación de escaleras del hotel cumple o no levante la mano por favor ganó los que dicen sí ya y los que dicen no bueno ganó el sí sí realmente sí cumple a ver veamos el veamos el caso uno por uno puedes poner la imagen por favor en pantalla la planta tipo la planta la planta tipo ok acá bueno había una escala gráfica aproximadamente 10 metros puedes hacerle un zoom puedes ampliar un poco más por favor un poquito más ya no tanto que se vea toda la planta por favor ahí perfecto bien se toma la diagonal mayor de la planta no es cierto que sería esta diagonal aproximadamente eso más o menos cuánto es treinta y tanto no es cierto por ahí anda ok estamos haciendo un análisis muy rápido sin escalímetro perdón treinta no es cierto por lo tanto la distancia mínima de separación es 10 metros distancia mínima de separación la puerta de la escalera está acá y la otra puerta está aquí ok esta distancia es de hecho mayor de 10 metros por lo tanto cumple la separación de las escaleras ahora solamente una precisión muy muy este de detalle en NFPA 101 se toma la distancia desde el lado más corto de las puertas digamos desde este marco hasta este marco en el caso del RNE dice que la distancia se debe tomar de eje a eje no es cierto ok solamente para que tengan claro dependiendo de cómo de cómo lo plantea el proyectista si la pregunta cuatro es lo que primero había que establecer era si necesitaba rociadores o no necesitaba rociadores entonces habría que contestar esa pregunta primero para definir si aplicabas un medio de la diagonal o un tercio de la diagonal vayamos al tema de la distancia de recorrido común quienes dicen que hay problemas con la distancia de recorrido común levanten la mano los que dicen sí los que dicen no los que no saben no opinan Juan Francisco te veo ahí de acuerdo veámoslo rápidamente tenemos 12 horas la distancia de recorrido común máximo es 15 metros 15 metros analicemos los puntos más alejados hay tres en esta habitación desde esta puerta avanzo y tengo acá la puerta de la escalera por lo tanto el recorrido común es muy pequeño es este tramito de acá la segunda opción se iría de frente a la derecha y subo a esta escalera entonces aquí no hay ningún problema de distancia de recorrido común vayamos a este lado de acá en este lado yo bajo y en este punto puedo desviarme y llegar a esta escalera o continuar hacia abajo hasta esta escalera entonces la distancia de recorrido común es de aquí hasta acá menos de 10 metros perfecto perdón de 15 metros y este punto de acá la habitación está acá ¿no es cierto? ya desde este punto avanzo hasta aquí de aquí o me desvío hacia abajo o sigo de frente entonces esta distancia ¿cuánto es? 10 no llega a 15 ¿no es cierto? entonces no hay problemas con la distancia de recorrido común cumplen todas ¿sí? la última pregunta ¿cuál era? vamos al primer piso ¿puedes poner la lámina por favor del primer piso? amplíala por favor ahí está perfecto ok pedí analizar la descarga de las salidas la entrega de la salida de las escaleras en el primer piso ¿cumple la regla del 50%? no ¿quiénes dicen que no? no explícalo por favor ya no quiero precisar un poco el tema lo que dice Marta la verdad es que hay 1, 2, 3, 4 escaleras y que están entregando al interior de la planta y por lo tanto no cumpliría la regla del 50% ¿no? que dice que por lo menos la mitad tiene que entregar directamente a la calle y la otra mitad como máximo puede entregar dentro del primer piso cumpliendo ciertas condiciones de protección contra el incendio dije en la presentación de ayer que cuando la escalera es compartimentada y cumple las mismas condiciones de seguridad de la escalera podría asumirse que es una escalera que entrega directamente al exterior ¿ok? y la regla del 50% hay que analizarla con respecto a los pisos que alimenta es decir de los pisos superiores yo tengo esta escalera y esta escalera ¿ok? son estas dos escaleras las que están viniendo de los pisos superiores no les puse olvidé o bien ponerles el piso de sótano que son estas dos escaleras pero no las vamos a analizar pero en los pisos superiores están viniendo estas dos escaleras esta puede asumirse que entrega directamente al exterior pero esta está entregando dentro del primer piso ahora ¿cuáles serán las condiciones para aceptarlas? la primera es que sea desde donde entrega visible la salida aquí con la justa habría que no sé ponerle buena señalización aquí para que la persona camine inmediatamente voltee y se dé cuenta que ahí está la salida podría creo que por ese lado aceptarse sin embargo dice también que debería tener no más de 30 metros de distancia de recorrido ¿tiene o no tiene? no tiene más de 30 ¿no? ok o sea por ese lado también está cumpliendo ¿el edificio tiene rociadores? sí ¿no es cierto? entonces también está cumpliendo ese punto ¿qué más le falta? no le falta nada entonces de los pisos superiores sí está cumpliendo la regla del 50% de las 12 escaleras que necesito en los pisos superiores al menos una entrega de manera protegida directa al exterior compartimentada y la otra sí entrega dentro del primer piso y hay que salir por ahí en no más de 30 metros con 12 horas etcétera etcétera esa es la idea ahora sí un ratito te voy a pasar el micro mejor para bueno no debería tener una mampara con vidrio cortafuego hacia el hacia el ¿cómo se llama? el comedor una mampara con vidrio cortafuego ¿dónde? hacia el comedor ¿acá? entre la o sea la salida de la escalera ya tienes un comedor ahí si hay un fuego en el comedor te como se llama vas a tener todo el problema en la salida de la escalera bien es cierto analicemos ahora las salidas en el piso porque hemos analizado la descarga de las escaleras veamos la evacuación de este primer piso no se los puse porque hay varias cosas que comentar y de repente con la ayuda de ustedes podemos sacar bastantes cositas que no se cumplen de este piso yo necesito dos salidas tengo de hecho más de 50 personas con estas mesas y con una terraza con mesas que después se las quitaron pero en realidad van mesas necesito dos salidas ¿cuántas salidas tengo para salir de este primer piso a la vía pública? acá dice una puerta y dos puertas ¿de acuerdo? ¿y qué pasa? todavía no vayamos todavía al detalle del equipamiento de la puerta que es todo un tema pero vayamos al tema ok ya tengo dos puertas de salida del primer piso pero esas puertas también tienen que estar separadas un tercio de la diagonal del piso entonces no cumple perdona así es en NFPA 101 lamentablemente en el gráfico del RNE se puso se hizo la alusión con respecto a las escaleras pero es exactamente el mismo concepto para el tema de las puertas se lo pongo como cultura general sé que no se lo probablemente no se lo puedan exigir porque no está escrito así en el RNE pero en el caso de hoteles como ya saben el artículo 72 del A130 tiene que cumplir todos estos conceptos de evacuación tú lo aprobaste bueno no se bueno ya fue este se hizo varios intentos para tratar de rediseñar esto y generar una salida por este lado más bien y conseguir el tercio de la diagonal pero ya estaban en obra y era complicado pero bueno no sé pero la pregunta que le estaban haciendo era ¿es obligatorio que esa o mejor es una compartimentación en la caridad de fondo o no? si es obligatorio la compartimentación entre esto y esto bueno esto viene a ser lugar de reuniones viéndolo como NFPA 101 ojo ok no es esto no es RNE si lo miro como NFPA 101 este es un lugar de reuniones y esto es un eh no parte del área de hospedaje del hotel por lo tanto debería tener una separación de riesgos si es que tuviera salidas independientes pero como no las tiene es decir el planteamiento de arquitectura no propone ninguna separación entonces debería cumplir los requisitos más exigentes entre el capítulo de lugares de reunión de NFPA 101 o el capítulo de hoteles de NFPA 101 lo más probable es que lo más exigente sea los requisitos de lugares de reunión ok y ahí serían peor todavía porque la distancia o sea no se aceptaría una sola salida y demás Fernando pero lo que quería que se quede claro porque también nos vamos a tocar con muchos hoteles es que si se permite que la mitad de las escaleras den hacia adentro o sea esté adentro como está saliendo la de ahí siempre y cuando desde que sale la escalera hasta la calle no tenga más de 30 metros en este caso no hay que ver la norma ahí un sitio de reunión es cuando hay más de 50 personas para comer para deliberar para rezar entonces no necesariamente porque haya más de 50 personas ojo lo que no quisiera es que se entendiera como que la escalera que está ubicada en el fondo que siempre hay una escalera hacia adentro que está más al fondo tenga que estar todo compartimentado justamente esa es la diferencia con el NFPA 101 en nuestro reglamento el reglamento te dice que la escalera debe ser compartimentada hasta la calle pero aquí la escalera está compartimentada perdón la escalera está compartimentada perdón Fernando por favor lo que quiero que quede claro es que si se te permite que esa escalera esté integrada con las mesas y la cafetería a diferencia de nuestro reglamento solo como máximo el 50% de las escaleras puedes por favor correr un poquito el plano hacia la izquierda para que se vea la parte de la derecha por favor pero a ver un ratito yo no le veo problema a la zona de mesa sino a la cocina que está ahí y que no la veo pintada bueno pero ese es otro tema vamos por partes yo me estaba refiriendo a la evacuación de esta escalera esta escalera conduce a una mezanine esa escalera no necesita ser compartimentada porque forma parte de una mezanine pero si necesita cumplir la distancia de recorrido a través de la escalera hasta la salida ok este no necesita ser compartimentada el sustento va por ese lado ok pero esta escalera de acá sí necesita ser compartimentada porque viene compartimentada desde los pisos superiores entonces la escalera tiene que ser compartimentada pero no la descarga ok si yo planteara si yo tuviera un diseño en donde tuviera posibilidad de salir por otro lado si podría tener generar y no complicar los requisitos de seguridad en FPA 101 me pediría que compartimente todo el comedor tener salidas independientes al hotel y entonces en ese caso el hotel cumpliría los requisitos estrictamente del capítulo de hoteles y el perdón el lugar de reuniones la cafetería cumpliría los requisitos exclusivamente exclusivamente del comedor y el área del hotel cumpliría exclusivamente los requisitos de hotel así es como se enfoca los proyectos basados en FPA 101 cuando no tengo esa separación entonces tengo que aplicar los requisitos más exigentes de ambos capítulos el patio como una salida no se podría usar si es que el patio lo dijo Lourdes temprano también si el patio no tiene una conexión directa de salida a la vía pública porque de nada sirve que yo me refugie en el patio cuando tengo un incendio acá en el primer piso y después tengo que ver cómo salgo y lo mismo pasa para temas de sismo puede pasar un terremoto yo me refugio acá pero a veces atraviesa quien te dice que la estructura después de un terremoto es todavía transitable entonces no se no se acepta que los patios interiores que no tengan una conexión hacia la vía pública sean considerados como como salidas una consulta si el comedor no estuviera ubicado en la parte posterior sino donde está actualmente la recepción cumpliría cumpliría que cumpliría el proyecto o sea estaría cumpliendo las normas en distancia de recorrido en número de salidas capcioso lo que me dice porque no no la gracia es tu pregunta porque es que lo que pasa es que la evacuación tiene tantos componentes que no se puede decir se debe salir a una zona compartimentada porque es la puerta de salida no si el comedor estuviera adelante si el comedor estuviera ¿qué consideración le pondrías o qué consideración debería tomar? que tendría que aplicar los requisitos de lugares de reunión antes que los requisitos probablemente de hoteles porque los lugares de reunión son más exigentes que los requisitos de hoteles entonces lo más probable es que si los pones adelante tienes que dejar además de todo el espacio en las mesas y demás tener el dimensionamiento de evacuación considerando la sumatoria de estas de estas mesas con la gente que baja pero tendría que revisarlo la verdad tienes que leer cada capítulo cada capítulo de NFPA 101 no son cuatro cosas entonces es difícil contestar algo así si no tienes el ejemplo concreto observen acá solamente ya para retirarme con este tema tengo una ventilación de de una suestación entregando por acá por la salida de emergencia ok NFPA 101 prohíbe que se ubiquen este ambiente que puedan estar sujetos a explosión debajo o al costado de una salida de emergencia ok nada más los temas de características de las puertas es cierto la puerta correíza tiene que tener ciertas características que las conviertan en batiente para que puedan ser utilizadas como salida de emergencia y tiene ciertas limitaciones para el caso de hoteles ok tenganlo en cuenta pero hay que revisarlo puntualmente ya en la norma y bueno les agradezco gracias gracias ok buenas noches esta es una charla que se dictó hace un par de años aproximadamente año y medio con el ministerio de educación y bueno en realidad las normas no han cambiado más bien han aumentado así que se va a hacer énfasis justo la primera parte de la norma que salió el año pasado si es que no las conocen estas son todas las normas sectoriales sobre educación no solamente es la 040 tenemos para la educación básica la norma de educación inicial que salió en el año 2014 luego tenemos la educación primaria y secundaria que es del año 83 esa no ha sido derogada por la última por si acaso sigue estando vigente tenemos la educación básica especial que es del año 84 desde esa fecha no ha salido otra norma bueno las ya conocidas la universitaria que es de la asamblea nacional de rectores que es del año 2012 la 834 la superior no universitaria del año 2015 la solución viceministerial del minedo y la que salió el año pasado el 3 de octubre del 2018 las normas técnicas de criterios generales de diseño para infraestructura educativa estos son algunos criterios que dice la a 040 que deben tener una opinión favorable tanto del ministerio de educación como de la asamblea nacional de rectores sin embargo más adelante vamos a ver un tema respecto a ello porque ya se ha pronunciado la SUNEDU que ellos no dan opinión favorable tengo la carta que le ha respondido a la municipalidad de lima hay criterios de seguridad que deben ser tomados en cuenta algunos porque no todos están en la 130 y lo vamos a ver más adelante la norma técnica de criterios generales de diseño para infraestructura educativa esto es lo que dice el artículo 3 es aplicable de manera obligatoria ante cualquier contradicción que pudiera existir en relación a otras normas técnicas guías o procedimientos así mismo es de carácter general y obligatorio y aplicable a las nuevas intervenciones tanto para educación básica como la educación técnico productiva y de educación superior que se imparte en institutos y escuelas en cuanto a seguridad hay algunos conceptos básicos que debe tener la seguridad estructural la seguridad en caso de siniestros y seguridad suso y también en mantenimiento tengan en cuenta que todo establecimiento educativo está clasificado como una edificación esencial según la norma simo resistente esta nueva norma nos indica que los accesos tienen que ser directos independientes y diferenciados tanto peatonal como vehicular tienen que optimizar siempre las salidas a la vía pública evitando que cuando las personas o los niños salgan estén en la vía pública así mismo dentro de la misma edificación deben guardar ciertos criterios como el número de niveles el número de niveles lo va a determinar cada norma sectorial para iniciales primer piso para primaria es hasta un segundo piso y secundaria hasta un tercer piso en caso de la educación básica por eso es que hay que ver siempre las normas sectorial los flujos de circulación siempre se tienen que considerar tanto para docentes alumnado personal administrativo padres de familia visitantes en general y además las dimensiones tienen que respetar la circulación de la evacuación si ustedes ven la parte de acá por ejemplo es un gráfico que está en la norma se la han podido revisar estos son unos lockers que están haciendo uso estas personas de los lockers y tiene que haber una circulación mínima de acuerdo a la tipología del sistema de educación otro punto importante de la nueva norma es con respecto a las rampas estas deben ser diseñadas de acuerdo a la 010 la 120 el artículo 9 que es por tramos y a la 130 las rampas no deben estar obstaculizadas ni por puertas ni por ventanas y además esta norma recomienda que el ancho mínimo sea 1.50 cuando la norma 120 te dice que es 90 y que los tramos no superen los 750 los 750 metros de longitud cuando el artículo 9 de la 120 te da las distancias y pendientes por tramos acá solamente recomienda así mismo indica que las escaleras tienen que ser diseñadas sobre las normas mencionadas y deben dar a espacios seguros no acá directamente a los patios así mismo hace una aclaración sobre las puertas respecto al diseño que es sobre a 040 130 y a 120 así como los espacios para lo que es personal administrativo se va a regir por la 080 en cuanto a puertas el ingreso principal un metro y las puertas interiores 90 si existieran puertas giratorias estos ambientes deben tener otras puertas batientes que permitan el ingreso a las personas con discapacidad y además el material de las puertas debe ser resistente a roturas manipuladas y manipuladas con facilidad todos estos temas ya se ven en el tema de proyecto cuando vemos las características de diseño de las puertas también referente a ventanas en este caso los vidrios se rigen por la norma la 040 la apertura y cierre de las puertas no debe invadir las circulaciones por ejemplo acá vemos un corredor muy angosto y a pesar que la puerta abre en 180 grados cuando abre de todas maneras obstaculiza la circulación en el caso de la puerta y en el caso de las ventanas la tipología es batiente claro que en ese momento están cerradas entonces deberían ser de otra tipología igualmente en el tema de acabados las caraboyas bóvedas o cúpulas deben ser resistentes firmemente anclados después hace una comparación de cuáles son los elementos de evacuación tienen sus ventajas y sus desventajas en el caso de las rampas pueden ser utilizadas como un medio de evacuación siempre que la pendiente no sea mayor al 12% eso también lo dice el RNE y las escaleras integradas pueden ser un medio de evacuación así como las fotos que les presenté en el caso de colegios instituciones educativas hasta nivel secundario hay otro punto importante que se da en estas escaleras abiertas que dan a patios grandes patios abiertos que tiene que tener debajo de las escaleras una altura mínima de 2.10 así mismo deben tener protección para que las personas puedan evitar pasar por debajo de la escalera y sufrir accidentes estos tienen que ser protegidos señalizados y contar con barreras que eviten el ingreso de personas los requisitos de prevención y evacuación de acuerdo de acuerdo a la 130 todos los elementos constructivos tienen que estar señalizados así como las vías de evacuación y se deben dar los requisitos de protección contra incendios pero si ustedes se van a la 130 no dicen nada sobre evacuación y sobre los requisitos no sabemos si necesita rociadores si necesita gabinetes contra incendios no lo dice en la parte educativa eso es una modificación que se va a dar con la nueva 130 que está en proceso las zonas seguras esas tienen que tener varios puntos de encuentro eso se lo va a ver en el ejercicio o sea puntos para para cada aula las zonas seguras para cada aula y tienen que ser diferenciadas también docentes alumnos como ya les había dicho tienen que ser consideradas lo referente a edificaciones esenciales iluminación de emergencia y sistema de detección alarma casi lo dice debe tener laboratorios talleres biblioteca la administración cocina yaulas de cómputo y además dice donde existe alto riesgo de incendio debe contar con un sistema contra incendio pero no lo dice si es de detección de alarma o de sistema de agua contra incendio o sea es la información que tenemos de esta norma no lo aclara otro punto importante que se da es los techos que dice donde el riesgo de la exposición a radiación ultravioleta es necesario tomar medidas preventivas de acuerdo a lo señalado en esta ley 30-102 que es el año 2013 en el artículo 5 de esa mencionada ley de noviembre del 2013 nos indica que debe promoverse actividades educativas y laborales sin exposición prolongada a la radiación solar y deben tomarse medidas de protección así mismo su artículo 3 dice los centros educativos deben contar con zonas protegidas para actividades al aire libre y tienen que ser fiscalizadas por el ministerio de educación es lo que están colocando en varios colegios las llamadas mayas rechel que en algunos casos están pidiendo características sin infugas pero eso lo dice no la mencionada norma sino lo indica cada norma sectorial cuando nos indican que los materiales tienen que ser incombustibles o inifugos eso lo vamos a ver más adelante en cada norma sectorial por ejemplo en este caso no hay problema que las zonas seguras están debajo de estos patios igual acá tenemos otro ejemplo no porque solamente tenemos una malla que es muy diferente que acá tuviera estructuras metálicas y tuviera un techo de policarbonato ahí si ya tuviera que si en caso la evacuación esté de este lado tendría que reubicar las zonas seguras fuera o fuera del área techada vamos a ver la normativa de educación básica inicial prácticamente son criterios similares a partir de ahora lo que es inicial educación especial superior técnica y universitaria las puertas siempre deben abrir al exterior el ancho mínimo es un metro el giro siempre es en 180 grados y cuando las aulas tengan mayor a 40 personas deben contar con dos puertas distanciadas en cuanto a las escaleras también nos indican que el ancho mínimo es 120 tiene que tener pasamanos en ambos lados el cálculo del número de ancho de escaleras es de acuerdo al número de ocupantes y los pasos deben tener entre 28 y 30 centímetros así mismo esta norma del 2014 dice que debe adecuar sus instalaciones a la presente resolución y nos dan un plazo de tres años bueno ya me ha tocado proponer un un proyecto de este tipo en la cual si ya me piden adecuarse a la norma porque ya estamos en el año 2019 o sea ya se pasó el tiempo sobre todo en las edificaciones que sufren modificaciones o ampliaciones entonces ya es necesario adecuarse a la norma mire está bien claro en el artículo 2 ¿cuáles son estos principios pedagógicos a nivel inicial? el piso antideslizante los ambientes sin objetos cortantes tienen que tener protectores ese es un diseño que lo van a ver en el proyecto enchufes o tomas de corriente que tienen que estar a un metro 60 eso se hace en el proyecto de eléctricas que tienen que compatibilizar con arquitectura y enchufes o tomas cuando están por debajo de un metro 60 tienen una tapa protectora pero eso ya lo ven en lo que es una inspección porque ustedes no pueden determinar eso a nivel de proyecto otro punto importante son las edificaciones en espacios exteriores tienen que ser recintos seguros fácilmente visibles señalizados las vías de evacuación tienen que tienen que ser protegidas accesibilidad sin obstáculos debe tener un sistema de alarma sistemática sonora y luminosa y un sistema de megafonía la estructura igualmente ya se le ha dicho que es una edificación esencial tipo A sistema constructivo sismo resistente sin riesgo de accidentes y accesibles todas las edificaciones a personas con discapacidad así mismo no están permitidas las puertas corredizas la apertura como ya lo habíamos dicho en 180 grados y acá hay un detalle que dice que la manija tiene que ser de palanca otro punto importante es sobre las mamparas los parapetos y los vidrios los cristales tienen que ser inastillables tiene que tener el ojo de buey o mirilla con un área de 0 a 50 centímetros la puerta principal necesariamente tiene que tener barra antipánico y como ya les había dicho acceso a la silla de ruedas los pasamanos de las rampas igualmente cada 3 metros deben tener parapetos o barandas y pasamanos confinados para el discapacitado la altura es de 0 a 80 es igual a la 0 a 20 las barandas todas las barandas deben tener un elemento horizontal a 15 centímetros de suelo eso es para evitar que la rueda de la silla de ruedas gire bueno en este caso no está cumpliendo y las barandas tienen que ser transparentes eso también está en la 0 a 10 la separación entre barras otra vez la señalización bueno eso también ya se ve en lo que es la parte de seguridad es de permitir ubicar accesos circulaciones y deben estar estas señalizaciones a metro 40 del suelo todo tiene que estar señalizado tanto en las vías de edificación como servicios públicos y al inicio y al final de la rampa esto generalmente se verifica ya en inspección pero sería bueno que se pueda presentar o bueno ya se ha visto lo que es planos de detalles con estas características ahora que hay una pregunta que se da muchas veces en comisión ¿no? ¿se puede utilizar el segundo nivel para ambientes de educación inicial? bueno esta norma dice que sí ¿no? se recomienda que el terreno propice el desarrollo de la edificación de un solo piso sin embargo en ámbitos densamente poblados donde el servicio educativo se orienta solamente a niños de educación inicial eso quiere decir que no estos niños no están dentro de un colegio se podrá tener hasta dos pisos dependiendo del área de terreno a utilizar para la edificación el segundo piso podrá ser empleado para actividades pedagógicas solo si cumplen con las exigencias y precisiones señaladas específicamente en esa norma ¿y cuáles son estas precisiones? acá las vamos a ver los niños trepan por ejemplo una de las precisiones es que las fachadas en el caso de muro cortina tiene que ser una señalización óptima indeleble y fácil identificable por el cuerpo general de bomberos todas las diferencias mayor a 30 niveles sobre el nivel del suelo tienen que estar señalizadas la altura de las barandas tiene que tener 90 centímetros y además sobre estas tienen que tener elementos de protección como en este caso estas mallas tienen una altura de 2 10 desde el nivel del piso terminado no debe tener puntos de apoyo ¿por qué? porque estos trepan y no deben tener elementos salientes ¿no? que puedan generar accidentes a los niños y otra cosa que se recomienda es el uso de rampas protegidas igualmente están pidiendo para estos casos las la ventana de rescate para emergencia en ambientes mayores a 23 metros y acá hay algunas condicionantes no es exigible esta ventana de rescate si tiene rociadores o si la puerta del ambiente da directo al exterior estas ventanas de rescate pueden ser hojas corredizas no batientes bueno ya que hablan de las características de altura ¿no? al phaser está prohibido los travesaños horizontales porque impiden caídas ¿no? los niños se sabe que escalan así mismo cuando se hace uso del segundo nivel debe tener necesariamente dos salidas de emergencia una en este caso y acá tenemos otra tienen que estar señalizadas las puertas de dos hojas todas deben tener barra antipánico y lo que ya le habíamos hablado lo que es la ventana de rescate bueno así mismo tiene otras características que deben tener extintores protegidos dentro del gabinete o sea no pueden estar solamente el extintor fuera por sí solo sino siempre tiene que estar dentro de gabinetes otra cosa importante es que todos los materiales que se den dentro de estos centros educativos tienen que ser prohibidos los altamente inflamables las salidas tienen que estar libres de obstáculo y en este caso si fuera necesario las dos escaleras de emergencia bueno en el caso de para provincias donde existen rayos tiene que tener un sistema de pararrayos lo que se ve es todo esto generalmente es material inflamable porque en los centros de educación inicial las paredes siempre las cubren con los trabajos que hacen los niños que están hechos de papel y otros elementos así mismo esta norma indica que debe tener un informe técnico emitido por la autoridad competente bueno en este caso decía por INDECI no ahora la entidad competente para hacer el estudio de estimación de riesgos lo hace CENEPRED pero desconocemos si está haciendo para este tipo de para los colegios generalmente eso se ve en los centros poblados o los que están en las laderas para el caso de centros educativos de urbanos primaria y secundaria bueno es una norma bastante antigua que empieza por la capacidad de aforo no es importante para lo que es centros educativos primaria secundaria técnica superior y universitaria primero empezar con el tema de aforo porque eso es lo que va a determinar el ancho de los medios de evacuación tanto corredores como escaleras tenemos las mismas características para de las normas anteriores portabatientes al exterior ancho mínimo en este caso es de 90 centímetros de una hoja ancho óptimo nos están diciendo de dos hojas de 60 es lo que decía la norma antigua ahora ya ha cambiado el ancho mínimo de hoja de 0.90 la altura 2.10 y no pueden colocar dos puertas enfrentadas esta norma tenía bueno tiene actualmente de acuerdo al número de aulas el ancho de la escalera por ejemplo para cuatro aulas nos pedía un ancho mínimo de corredor de un metro ochenta con una escalera para dos diez para un corredor de dos diez cinco aulas una escalera y para el corredor de dos cuarenta seis aulas una escalera pero esto el proyectista puede sustentar avalado en el artículo 22 de la A130 que multiplica por 0.005 para sacar el cálculo de corredores y puertas y por 0.008 para lo que es escaleras en un caso puede ser menor a un metro veinte igualmente acá lo que dicen la altura de la edificación primaria dos pisos y secundaria tres pisos eso es importante la longitud de tramo son máximo 16 contrapasos y esto es algo importante para ver lo que es el tema de distancia tanto en anteproyecto como proyecto la puerta más alejada hacia la escalera debe tener máximo 25 metros eso lo vamos a ver en el ejemplo o sea quiere decir que si yo tengo una puerta acá mi distancia a la salida a la escalera de acá es máximo 25 metros igualmente la distancia de la puerta hasta la escalera es 25 metros esto se considera lo que es la distancia de evacuación o distancia de recorrido en colegios acá no hablando de los 45 metros a los 45 metros debe ser medido desde acá hasta en este caso siendo escalera integrada hasta el patio los 45 pero por planta es desde la puerta hasta la llegada a la escalera máximo 25 metros es uno de los criterios que tienen que tener en cuenta bueno ya que hay otras características igualmente que se ven en proyecto el tema de vidrios que tienen que ser laminados tienen que tener un tópico de primeros auxilios están prohibidos los materiales altamente inflamables y además nos está pidiendo un extintor cada 10 aulas de espacios educativos bueno hay una norma que también del año 84 porque es bastante antigua y no ha sido modificada es para centros de educación especial bueno son temas bastante particulares no siempre se ve en comisión a ver tenemos la ubicación de en estos casos nos están indicando que tienen que tener ciertas condiciones de ubicación que es un tema de arquitectura estos espacios para educación especial siempre deben estar ubicados en el primer nivel siempre eso sí está claro tiene que tener un acceso peatonal independiente para el discapacitado y por cada discapacidad también además las puertas deben ser batidas al exterior y así mismo tienen que tener horarios diferenciados por cada discapacidad acá hay otras características a nivel diseño que son gradas antiresbalantes bueno en este caso antieselizantes la pendiente máxima de rampa acá cambia es de 8% el ancho mínimo es 1.20 a 1.80 todas las barandas tienen que tener los bordes redondeados y con altura entre 75 y 90 y para cada uno debe tener una señalización característica como la escritura braille y en alto relieve para el tema de las universidades sigue vigente la asamblea nacional de rectores acá en el punto 2 el artículo 1 de la mencionada norma nos habla que debe cumplir las condiciones de seguridad y seguridad vial dentro del campus universitario eso no deben olvidar ambos acá tengo una carta que presentó el entonces presidente de comisión de la municipalidad de Lima Leonardo Muñante sobre la opinión favorable a la SUNEDU porque lo que indicaba la A040 es que debe tener una opinión favorable de la SUNEDU para poder dar viable el proyecto de universidad y este respondió que no era necesario y que seguía vigente la norma la resolución mencionada de la Asamblea Nacional de Rectores creo que tú tienes algo que comentar sobre ello porque me parece que lo revisaste Lourdes respecto a esto que la SUNEDU no da la organización de los planos nada más pero ellos refieren más el movimiento más la SUNEDU no da la organización de los planos nada más pero no hay proyectos que necesitan seguimos no sé cómo ha quedado el Estado de la UNEDU no queda parte de la UNEDU si se realizaban las condiciones de equipo aquí en la Universidad de la Universidad no sé cómo está la carga en la carga de la relación de la UNEDU también exige un movimiento de características físicas ¿no? la revaluación que hace por el de la UNEDU considera una serie de posiciones de la seguridad de la seguridad pero eso lo revalúa en el proyecto que necesitaba si algo comentaron es parecido para los sistemas de educación de educación primaria y secundaria que ahora lo tiene la DREC o las direcciones regionales en alguna municipalidad indicaron que les había llegado una carta que ya no ellos ya no dan esas autorizaciones que antes si los manejaba las UGEL bueno seguimos con el tema estos son los coeficientes que nos da la norma de la Asamblea Nacional de Rectores ¿no? mira hay que compararlos con el el RN la 040 y son diferentes es importante que el proyectista indique cuál es la norma la cual se está cogiendo para poder determinar el aforo o sea obviamente le conviene una por los factores que tiene ¿no? por ejemplo en cambio en la 040 me pide 5 metros por persona sin embargo acá me pide 1 metro 50 ¿no? entonces hay diferencias entre las normas sectoriales con la norma A040 a ver para estos tipos de sistemas educativos igualmente es las puertas batientes al exterior seguimos con el mismo criterio de mayor a 40 alumnos o de 40 a 80 alumnos tenemos dos puertas en este caso es de 1 metro 20 cada uno los pasajes de circulación también han cambiado mire ellos en su tabla nos dan una cantidad de personas el ancho de pasajes y las escaleras y hemos hecho una comparación relacionada con el artículo 22 ¿no? cuánto es que me da el ancho de escaleras por ejemplo acá con una me da 1 metro 50 y con la misma cantidad de personas acá con el artículo 22 de la 130 me da 1 20 ¿no? igualmente todo eso siempre hay que revisar para poder determinar el ancho de los corredores y de las escaleras tenemos el mismo criterio entre 28 a 30 centímetros de paso y acá si nos da hasta 18 centímetros de contrapaso en lo que es inicial y primaria solamente era 16 el ancho es 1 metro 20 y debe haber cambios de niveles para los cambios de niveles siempre debe haber mínimo dos gradas no puede haber una y toda edificación debe adecuarse a la presente norma dice ¿no? La grada más peligrosa es que no se ve por eso que no hay solo una grada es muy frecuente que no se confiere en el sector es por eso que te dicen cuando tienes una idea de que no nos da la necesidad la necesidad de que no se ve no se ve la necesidad de que no se ve la necesidad de que no se ve de que no se ve llamar a la necesidad bueno y esta es la última parte que es la infraestructura para locales de educación superior está la resolución viceministerial 017 del año 2015 igualmente tenemos unos coeficientes que son diferentes se ha hecho una comparación son diferentes a lo que me indica la norma 040 el proyectista sustentará cuál es lo que más le conviene para lo que es diseñar los corredores y las escaleras y nosotros poder determinar si estas cumplen o no igualmente lo mismo amplias directas libres de obstáculo no interrumpidas por puertas tiene que tener señalización po táctil en este caso las mismas características de las de las rampas y no deben colocarse elementos arquitectónicos debajo de las escaleras igualmente no colocar puertas enfrentadas tiene que haber de todas maneras la circulación en silla de ruedas las bisagras tienen que abrir en 180 grados y en este caso las cerraduras tienen que ser del tipo no pueden ser del tipo palanca ¿por qué? porque para evitar accidentes con la ropa se pueden enganchar acá tenemos un diseño en estos casos es de que no puede dar la escalera directamente al corredor sino tiene que tener un espacio de metro cincuenta esta es la misma vista bueno acá hay una persona con discapacidad en ese momento no funcionaba en la ascensora acá llega la escalera tengo un espacio de metro cincuenta y recién puedo bajar ese es otro de los criterios también de diseño y de seguridad ¿acá? ¿acá? acá pueden ver los sistemas de evacuación en este caso las escaleras son del tipo con vestíbulo previo ventilado directamente al exterior además esta norma si nos incluye bueno es la única norma educativa que nos incluye los anchos de los pasillos en estantería sea cerradas abiertas entre mesas no hay otra solamente la educación superior así que tomar en cuenta todas estas medidas ¿no? ¿cómo están en el dibujo un metro veinte libre sesenta entre estas estanterías y un metro sesenta cuando tienen espaldar con espaldar así mismo hay otras características como en estos ambientes laboratorios de ciencia tecnología biología física química deben tener paredes resistentes al fuego el falso cielo resistente al fuego y además las puertas a pruebas de incendios de treinta minutos y bueno y cada una de las instalaciones propias como gas debe tener cumplir con la normatividad vigente perfecto sí ducha lavadojos con una distancia de quince metros después para este tipo de talleres nos indican que la estructura debe ser del tipo independiente para evitar que el fuego se expanda es muy importante los sistemas contra incendios detección y alarma incendio sistema de extinción de incendios automático dice que es imprescindible en cada laboratorio solamente para este tipo o sea casi nos indica la norma en la ciento treinta no los indica luego la protección pasiva el cableado de un ambiente a otro el sellado intumescente para evitar el paseo del fuego y en el caso de áreas de trabajo debe cumplir con el reglamento de seguridad industrial los anchos de los corredores es mínimo uno veinte en el caso de auditorios también nos dan unas medidas número de salidas de acuerdo al número de personas en caso de mil son cuatro salidas de seiscientos a mil tres salidas y menos de seiscientos dos salidas en el caso de cafetería el sistema contra incendios que propone es tipo sprinkle en las áreas de cocción y tiene que cumplir la normatividad vigente las otras instalaciones también tienen que cumplir con la normatividad vigente en el caso de gas señalizadas de fácil acceso y ventiladas aquí en la área de cocina es lo que indica la norma sí por eso son las incoherencias que tenemos acá porque incluso nos dice que debe cumplir con la ciento treinta y no tenemos ninguna normativa para eso en el tema educativo hay un sistema de simple rociadores que no es de agua y solamente va encima de la cocina de los freidores es como acetato potasio acá y no necesitas ninguna bomba simplemente es como que estuviera el extintor acá es un contenedor que sale directamente este polvo que apaga el incendio encima del freidor es independiente no necesitamos con el incendio ni nada hay un sistema especial el alzul lo voy a traer para la próxima y para concluir también tenemos que toda educación todo local de infraestructura educativa superior debe contar con un estudio de estimación de riesgo que bueno la norma lo indica pero ahora los encargados es en el o si no la dirección desconcentrada de defensa civil debe colocar un documento emitido que indique que tiene o sea que está libre de peligros que su informe tenga comedias de mitigación a corto plazo gracias